Pues, ¿tú has trabajado con Back Bunny? Sí, pero bastante, con Back Bunny. El 16 de septiembre dejó de trabajar con él. Ya estaba fracturada la vaina. Hijo, aquí está la policía que no tenemos que ir al apartamento. No teníamos que pagar la renta. Me sacaron como un perro, marisco, me sacaron como un perro. Mi mamá llorando, mi esposa llorando, la bebé la tenía. Te voy a presentar un pano, y ese pan es yo. Ahí vino lo de la separación de Chininacho. Pero algo entró en mí y me decía, papi, por eso tienes que pasar. Tenía años que sin comer arroz, carne. Y yo lo que hacía, papi, todos los días era llorar. Yo siento que tengo a Dios al lado ahí, papi, diciéndome qué pasó, qué es lo que hay que hacer. Antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete. Vengan para que reclamen su regalo ahorita aquí en el de cero. ¡Carlos! Disculpe. Mira, venimos por los ocho regalos de cero. Juancito, tenés una lista de pena. Todo esto es gratis. Todo es gratis. Hidrofacial, hidratación facial, depilación láser, dermapen, un kit de productos, limpieza facial y consulta online. Audiencia, me pediste regalo. Le damos las instrucciones al final del capítulo para que participen y se ganen estos premios. Se va. Se va, se va. Última pregunta por los 100 millones y esta es la pregunta. ¿Nombres seis componentes que embellecen la cocina, baño o hogar? Es la B, es la B. Es mármol, granito, cuarzo, porcelanato, cuarcita y gabinetes. Y los mejores y más rápidos de instalarlo hasta con financiamiento es Shiny Stone. Esa pregunta no es muy fácil, hay que cambiarla. ¡Ya ganamos! El material lo da la naturaleza. El arte del diseño y instalación, Shiny Stone. Nos vinimos a Miami Beach, así le preguntan a la gente sencillita para que sigan bebiendo. ¿Qué tienen las mujeres en medio de las piernas? Es que yo soy mal. Es peludo por fuera y húmedo por dentro. ¿Cuántos animales de cada especie metió Moisés en el arca? Yo estaba ahí. No, fue Moisés. ¡Bueno, es verdad! ¡Se ganó la botella Clark Imperial! Empieza por C, termina por O. Es arrugado y todo lo tenemos atrás. El codo. Otra Clark Imperial. Ahorita vas a dar bebé de esa y te vas a beber esta. Dios mío, llegué a los Estados Unidos. ¿Y ahora qué hago? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Sabías que un carro es indispensable en este país? Y tienes que tener social para poder sacar tu permiso de trabajo, para sacar tu licencia de conducir, que lo obtienes después que aplicas tu asilo o un estatus legal migratorio. Y que es indispensable crear un buen crédito siempre y cuando pagues tus impuestos al día. Y puedes tener tu propia empresa aquí en Estados Unidos sin vivir aquí. Puedes estar en otro país y cuenta bancaria. ¿Tú haces eso? No. Pero el CITAC, sí. Son multiservicios de hacer todos esos trámites de manera virtual o telefónica sin que tengas que dejar de hacer tus cosas. Y son unos ángeles. ¡Ey, yo sí! Yo solamente me puse este disfrazo para este video. Dios, allá está la que me gusta. Es el momento. No, y si no me habla... Estás loco. Es ahora o nunca. Si sabes que puedes ganar, juégatela. Tu apuesta, 3-6-5. Gana con tus juegos preferidos, carreras de caballos y mucho más con tu apuesta segura, los 365 días de la... ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero. ¿Cómo hace un man que llega como inmigrante aquí, está lavando carros, todo el día mojado, llevando sol, cero experiencia con lo que tienes hoy en día? Me llamaba Black Sponga. Black Sponga. Y hoy en día ser, y después terminar, en la alfombra de los Grammys, en grandes presentaciones y siendo manejador de grandes artistas y uno de los artistas más reconocidos de Venezuela y otros artistas con los que está trabajando hoy en día. Yo me vine de mi país por la delincuencia. Porque como yo tengo mucha cara de malandro, la gente pensaba que yo le iba a robar tortilla. ¿De paro? Sí, eso sí me pasaba, eso sí me pasaba. Una vez, una vez, que ahorita es mi suegra y mi abuela y mi esposa. Yo iba caminando para mi casa y ellas venían desde la otra esquina. Y yo veo que, ay, bien, yo sé quiénes son. Y ellas veo que se paran y se cambian de acera y yo después yo digo, coño, y ahí cae. Y yo dije, coño, esta gente se cagó también. No me reconocían, pues de lejos dirían, papi, aquí. Y era tu suegra. Era yo, era mi suegra y la mamá. Y yo me pasé para acá y se asustaron hasta que me reconocieron y me dijeron, maño, pero bueno, ¿y qué hago? Me cambió la cara. ¡Muera! Mira, sacó la pistola. ¿Te viniste por la delincuencia? Más de nada. No, pero yo digo esa delincuencia porque yo tenía cara de delincuente. Ok. En mi salón de clase se perdía algo y automáticamente era yo. Ese tiene cara de malandro. Viste, Heriberto, que no te robaste la punta. Míralo ahora. Siempre viví en ese tipo de cosas. Mi papá era una persona de clase media alta en ese momento. Mi mamá, clase baja. ¿Pero vivían juntos tu papá? No, yo desde que tengo uso de razón ellos están divorciados. Ok. Y entonces mi papá siempre era más... Mi papá también vino de bajos recursos y fue una persona exitosa y entonces él llegó a un momento, papi, mi papá una vez mandó a comprar un carro para acá, para Estados Unidos. Mi papá vendía papel toalete en los semáforos. Mi papá era... ¿Entienden? No tuvo esa educación como la tuvo uno y él trató de dar lo mejor de él. Ok. Pero yo vivía otro mundo cuando yo vivía con mi papá. Ok. Que si fuera más abierto los dos... Yo tenía una moto, pero la moto la podía usar cuando yo vivía con mi papá. Pero cuando estaba con mi papá él no le gustaba que yo saliera. Ok. Entonces yo tenía la moto sola, enredada ahí. Ok. Yo tenía piscina, pero no podía bañar. Tenía una mesa de pool y él me decía, eso no es para jugar. Mi papá era full de fastidioso. ¿Entienden? Mi mamá me daba todo porque no había nada. Mi mamá me decía, haz lo que tú quieras. Y entonces... Pero no hay nada. No había... ¿Sales de Venezuela por qué? Este... Para contarte cómo salgo es porque, claro, viene la etapa de la adolescencia. Yo tenía mis panas, yo vivía en mi mundo con mi papá, entonces yo trataba de irme los fines de semana con mi papá porque mi mamá vivía en un barrio y los panas míos que tenían carro no les gustaba y me buscaba allá. Ok. Hay unos que sí... ¿Entienden? Que iban papi y patria a un muestre. Putre, El Citecuero, Elvis, son mis panas todavía y ellos iban papi a buscarme. Ok. Pero para entrar por una discoteca no me dejaban entrar. No me dejaban entrar por feo. Para conseguir trabajo era un lío. Este... Yo hasta pagaba porque yo vivo en una zona muy petrolera, entonces había una refinería, se llama la refinería de José, y yo le pagaba a la gente y no papi, no entraba, no había manera. Nos graduamos de bachiller. Tú eres de Oriente, de Oriente. Sí. Y me dicen unos panas, tengo un pana que dicen en el Cachutrile que se fue para Europa y está ya instalado. Desde que se fue en ese momento. Tengo otro pana, tengo varios panas que se fueron pero con las mismas condiciones mías. Eran morenos, no tenían los recursos, no sé qué. Entonces ellos como que vieron y dijeron, papi, vámonos para otro país. Para cualquier país que nos vayamos, allá hay catiras, ¿sabes? Uno siempre, como yo no sabía cómo era esto, yo me imaginaba que yo iba a venir a arrasar con las catiras. Papi, yo no he visto lo que no, nada, ni nada. Y entonces, entonces yo, fue por eso que saliste, un pana me dice a mí, papi, era imposible entrar por una, yo no entraba para la discoteca ni con la cédula del dueño. Nada, era imposible. Yo me quedaba afuera, era un lío, papi, yo hasta una vez, la última fue que yo, enflusado, fui enflusado por la discoteca. Entonces, ¿tú qué dijiste? Mis panas estaban adentro y yo no puedo entrar. Yo dije, no papi, yo tengo que irme de aquí, ¿sabes? Yo me tengo que irme de aquí o veo qué hago, ¿sabes? Porque no, el país no me ayudaba a evolucionar con las ganas que uno tenía, ¿sabes? Yo digo, yo me tengo que ir para otro lado porque yo tengo que desarrollar esto que... ¿Qué edad tenías tú más o menos? 19 años. Estaba chamo. ¿Qué hacías en esa fecha? Nada, ejercicio. Ok. No conocía nada, ¿sabes? Ok, entonces, ¿qué dijiste? ¿Te voy a sacar la visa? Voy a sacar la visa. Antes era más fácil sacar la visa. claro, lo traemos. Antes, por tenerle un familiar una visa, automáticamente a ti te la daban. Tú la pudieras sacar hasta por una agencia de viajes. Estamos hablando 20 años atrás. Sí, claro. Eso fue en el 2001. Ok. Empiezo yo a transmitar, me llama mi mamá un día y me dice, de ahí es donde inicia todo. Mi mamá me llama un día y me dice, mira, tu tía, que vayas a buscar un carro que te... una ranchera que te la va a regalar. Y yo, bueno, dale pues. Y mi mamá fue, la fui a buscar. Mi tía me dice, no, trae una batería, gasolina y te la lleva. Fui, el carro tal, papi, y regresándome a mi casa. Regresándome a mi casa, se me prende el carro. Candela por todos lados. Se me prendió. La ilusión duró, papi, como 20 minutos. Te puse a sacar la batería. Papi, y yo dejé ese carro y tiraba. Mis panas me lo llevan empujado para la casa. Yo dejé ese carro ahí. No, papi, yo nunca he tenido carro, no me dolió, ¿sabes? Se me quemó, bueno, ya no tengo carro, ¿sabes? Yo no voy a estar, no tenía ni, ni, ni para echar gasolina. Los panas me lo llevan, era de lo de que, como él estaba bravo con mi mamá, ok. Entonces, nada de lo que venga del lado de mi mamá, él lo aceptaba. ¿Entiendes? En vez de si, bueno, si tú está bravo con ella, ese es tu peo. Exactamente. Pero yo qué tengo que ver en tu problema, ¿sabes? Peos de adultos que a veces no saben canalizar. Exacto, pues entonces no, pagamos muchos platos rotos mis hermanos, mi hermano y yo, por, por esa, por esa, por esa, por no. Discrepancia que había entre ellos, no había una buena comunicación. Entonces pagamos los platos rotos con nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces, me llegó el carro, mi papá me dice, ese carro no lo quieras poner en la casa. Tuve que hablar con el vecino y decirle, el vecino, yo lo puedo, yo lo puedo empujar para allá, de la acera para allá. Y ahí sí estaba, pues. No dejaba que mi hermanita, la menor, se montara en el carro. Era bien raro, pues, ¿sabes? Y mi papá, lo peor de todo es que mi papá, toda la vida, su evolución fue trabajar en una casa de repuesto de mayoristas. Mi papá distribuía, mi papá ayudó a mucha gente a montar su propio negocio de vender repuesto de carro. Ok. Que él tenía todas las herramientas para decir, bueno, vamos a meter mano o te pongo yo a trabajar y arreglamos el carro. Ok. En ese estar antín que yo, vino un tío mío, primo, yo le digo tío, porque es mayor. Y él me dijo, bueno, trabaja conmigo y yo te pago con repuesto. Y agradecido con el tío mío, que se llama David. Y él me dice, bueno, yo te ayudo a que reparamos el carro, papi, y ese carro prendió. ¿Y qué hiciste con ese carro? ¿Lo vendiste? Lo vendí, mi mamá, yo le digo a mi mamá, mamá vende ese carro, mamá, me quiero ir para Estados Unidos. Porque supuestamente un amigo se venía conmigo para Estados Unidos y él me dice, vámonos, que yo tengo todo seteado allá. Y bueno, vámonos. Saqué la visa, no sé qué. Fácil, fue fácil porque era otra época. Sí, el 5 de mayo del 2002 estaba aquí en Miami. Rápido, vendimos el carro, compramos dólares en el banco y me vine con 350 dólares. ¿A llegar a dónde? ¿A dónde? Aquí llegué. ¿Pero a dónde? A no sé. Ahí viene la vuelta. Me van a buscar al aeropuerto una amiga de nosotros. Miami. Sí. Ella piensa que el amigo mío viene porque yo era novio. Porque ella le dice al novio, mira, véngase que yo los ayudo aquí. Y cuando ella me viene, ella me dice a mí, yo pensé que él venía. Yo le digo, no, no, no vino pues. El novio no vino, vine yo. Entonces, bueno, no sé qué. Ella estaba con... ¿Y por qué el amigo no vino? No entiendo. No, no quiso venir, se enamoró por allá. No sé, ¿sabes qué? Hay gente que... Ajá, ¿y tú se te dejó solo en la vuelta y te viniste? Me vine yo solo. Ok, ¿y entonces la tipa te... Yo estoy pensando que todo está cuadrado. Ajá. Ay, llego yo aquí, me deja en un hotel, en la 36 por el aeropuerto, y yo le digo, venga, Miami es feo, porque yo, ¿entiendes? Me dejó por esa zona industrial ahí. Yo, coño, Miami, ¿dónde están las palmeras, ¿vale? La playa y la vuelta. Yo digo, bueno, debe ser que la playa está para allá. Yo agarré para mi camino, yo llegué y me voy para el hotel y la primera noche 76 dólares. Yo, bueno, 150, bueno, 76, bueno, me imagino que mañana empieza la vuelta. Yo llego un domingo, vuelvo y después me dice, no, lunes no, estoy cuadrando una vuelta, déjame ver, quedate otra noche más. Y yo, bueno, quedate otra noche más. 76 dólares más, 150, me quedan 200. Yo estoy pensando que todo aquí es barato, que todo cuesta centavos. Yo digo, bueno, y el hotel me dice, a mí, no, son 76 más los taxis. Y yo, bueno, culo, papi, yo salí, yo me bañé y yo me monté en un taxi, papi, porque son 76 más los taxis. Yo estoy pensando que los taxis en este país son los taxis, los taxis, los amarillos. Y yo me monto y yo le digo al tipo, mira, llévame por ahí, no sé, llévame a conocer Miami. Y el tipo, un haitiano, chico, porque en ese momento no estaba así como aquí, que no era como aquí, que todo el mundo hablaba español. Y yo le explico, un tipo me dice, no, él me dice, no, los taxis son los impuestos, no sé qué. Y yo, ah, bueno, dale, pues yo le digo, no, no, entonces no, vale. Ya pasó. Cuando te montaste en el taxi. Claro, pero no arrancó, él no arrancó. Y yo me quedo ahí, pero yo, yo buscando mi... Maricuno se lleva vaina aquí cuando llega. Mi derecho, pues, a ver, papi, yo esa noche no pude, no supe cómo abrí la regadera del hotel. Ok. Esa noche no me bañé. Ok. Entiendo, hasta que tuve que preguntarle a la tipa que me arreglaba el cuarto al otro día, porque no sabía cómo se prendía la regadera. Acostumbrado al tobo. Entonces, él llega, pasa y me dice el martes, quédate otro día más. Yo le digo, no puedo. No puedo. Yo le digo, ¿dónde estás tú? Y a mí me dice, estoy por un McDonald's. Pero claro, yo pienso que aquí un McDonald's es como en Venezuela, que hay dos, donde yo vivo hay dos. O el uno o el otro. Y yo digo, bueno, está por un McDonald's, me imagino que está cerca. ¿Dónde queda? No, dale hasta la 82 y la 8 del Sahue. Y yo, bueno, papi, 8, 82. Como yo todo en Venezuela lo tenía, yo nunca tuve carro, todo lo hacía caminando. Yo, bueno, papi, yo agarré esa maleta, papi, 36 para arriba, para allá. Cada McDonald's que yo veía, yo llamaba, estoy cerca, ¿dónde estás tú? ¿Qué dicen en el semáforo? O tal, tal, no, dale para allá, todavía dale para el otro McDonald's. Papi, McDonald's, yo, papi, todos los McDonald's de aquí, desde el condado de Day, me lo sé. Ese día me los aprendí todos. Y no era que yo llamaba con celular, llamaba monedero. Ok. Rácata, y rácata, y todo eso. No, no está, sigue. Caminé y pasé por Walmart con la maleta, a mí se me pichó el caucho de la maleta, todo, ¿de la maleta se me quedó así? Y a mí me decía la gente que si yo quería el Ray, pero como el Ray quiere la cola, ¿sabes? Y yo no entendía, y yo decía, no papi, yo no tengo más plata. Y muchos, más de uno me decía, que si que, you don't want a ride? Y yo, no, estamos bien. Yo me voy allá. Entonces yo preguntaba. A mí no me van a joder, chico. Yo me preguntaba, preguntaba, papi, llegando a la calle 8, ya llegando, llegando, yo dije, papi, no aguanto más, voy a abrir un taxi. Voy a abrir un taxi, ese taxi me pasó, después ya me di cuenta que me jodió. Le dije al tipo, ¿para dónde iba? El tipo dirá, papi, te estás perdido. Después me paseó, fuimos con él a buscar el carrito para la escuela y todo. Y yo, verga, ahora es que faltaba caminar. Después que me analizo la vuelta, porque yo me aprendí la ciudad, papi, caminando. Ok. Porque aquí es a West, Norwest, East, Nor'East. Yo agarré una cruz y dije, paya, yo para no perderme en la ciudad, yo siempre me iba para la Flagler. Porque yo vivía en Flagler y la 107. Ok. Y entonces ahí era mi punto de encuentro siempre. Yo, papi, yo agarro Flagler, 107, no me pierdo nunca aquí. ¿Entiendes? Entonces yo siempre, esa era mi área. Llego y entonces me dice, mira, que no te vea mi mamá. Como la mamá no aceptaba la relación de ella con el muchacho que venía, entonces ella asimilaba de que la mamá estaba brava con todo el círculo del que viniera con él. Y entonces de repente dice, bueno, viene mi mamá, no vayas a decir nada. Y cuando yo le digo a la mamá, no, yo tengo aquí como tres días. ¿Y por qué no me dijeron desde ese día para nosotros a buscarlo y ayudarlo? Y yo decía, desde ahí me buscaban una habitación. yo quería conocer a McDonald's. Llego a una habitación en Flagler y la 107. Y llego a esa habitación y me dejan ahí y ya pues tenía que dar un mes de depósito y un mes de, y el mes que iba a vivir. Papi, yo tenía ya nada más 250 dólares. Entonces, la mamá se me dice, bueno, te voy a dar como dos, tres días para que me deje el resto. ¿Y cuánto era de completo? 300 dólares por mes. Ok. Para esta fecha. Claro. Entonces eran 600 dólares y nada más tenía 250. 50, yo le di 200 a mí que es con 50 dólares. 50 dólares papi, tú eres loco. Eso, eso, yo lo estiré papi, eso era papi, no. Este, llego a la habitación y yo esperando en la habitación, espero, 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 yo digo, no papi, aquí está pasando algo. Yo llamo y le digo a la muchacha, porque la muchacha que cuidaba la habitación, era un townhouse y habían cuatro habitaciones. Llego al townhouse papi y le toco la puerta y le digo, mira este, y la cama, y el apeinador y nada. No papi, se va así, y te lavo. Pero no, pero vean acá, uno cuando renta un cuarto, uno viene con una camita o algo así, no, no, eso es así ahí. Y abro la maleta, pongo la ropa ahí, estiro la baima. Y me guindo a llorar papi, te voy a hacer ese techo. Y digo, papi, ahora estoy aquí metido en este techo. Mi papá en el aeropuerto, cuando te digo, venime, mi papá me dijo, ojalá no malgaste la plata, porque no sé qué. Me dijo, ¿sabes esas palabras del viejo que te dicen así como que, ojalá no vayas a hacer un invento, que no se cae. Arré ese pasaje de revés y lo rompo. Sin saber nada. ¿Pero por qué? Por el orgullo de no decir como que... Oye, porque me da rabia de que no hay apoyo, pues, ¿sabes? El apoyo era siempre, era un peo, pues, yo le llego a mi papá con un invento, y siempre era, ahí está, el técnico loco, no sé qué. Pero hoy en día eso se... Claro, ya no queda más de otra, pero yo se lo dije más de una vez. Cuando me tomo unos tragos, le digo, no, tú eres más pavo que el coño, ¿vale? Pero hoy en día son panas ya. Sí, 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 somos panas, pues, ¿sabes? Pero todavía existe esa... Como esa espirita. Es que mi papá, es que yo me voy, porque mi papá vivía con mi madrastra, y yo no me la llevaba bien con mi madrastra. Hizo la vida imposible, me hizo la vida imposible, yo le decía a mi papá, pero mi papá, como yo no era buena conducta tampoco, tenías tú a la vez perder. Coño, es que la tipa me lleva loco. Pero era buena conducta, ¿qué crees? ¿Una ratica o qué? Es marico necio, ¿entiendes? Yo me trepaba, ¿me entiendes? Yo... ¿Tú no tienes pinta, papi, que eras necio? No, papi, yo era inmensamente tremendo. Yo era malísimo. Ves el boleto, lo rompes, dices tú, mis cojones, me quedo. Me hice pana de un rumen, colombiano, se llama Johnny, de Pereira, pero no hicimos pana, pana, pero no hicimos panísimo. Y empezó yo a hablar con él y yo le explico. Entonces el chavo me dice, bueno, vas a irte desde esta esquina hasta hasta aquella esquina a conseguir trabajo, a preguntar. Antes era un peo lo de los papeles, estaba lo de la Torre Gemela recién, recién. Y papi, era todos los días yo iba para el mismo sitio, yo caminaba, el Dolphin no existía todavía para esa época, no estaba terminado. El mall más duro así era el International Mall y el Mall de las Américas. Yo me conocía todo, papi. Yo iba para el mall, para las tienditas, para los costitos, para qué quería el trabajo. Siempre me pidan papeles. ¿Tienes seguro? Me decían primero, ¿tienes seguro social? Yo le digo, bueno, yo llamé a mi mamá y todo, mami, ¿tienes seguro? Yo pensé que era seguro de que estás asegurado. ¿Tienes seguro social? Me están pidiendo aquí seguro social. Y entonces me decían, ¿tú tienes green card? Y yo decía, yo no sabía qué era eso. Yo no sabía nada de lo que me explicaban porque no es que me dijeron a mí, mira, necesitas seguro social, el green card, nada, yo vine para acá a aprender. Yo conocí Miami Beach después de dos años de esto aquí. ¿En serio? Yo no sabía qué era la playa, yo no sabía nada. Yo lo que hacía era buscar trabajo y trabajar todo el día. ¿Qué trabajabas? La primer trabajo que yo tuve fue en una tienda instalando sonidos para los carros porque eso es lo último que yo hice antes en Venezuela, pero lo hacía de Hobbit para mis panas y nos la pasamos inventando. Entonces el tipo dijo, no, vale, me puse a trabajar toda una semana desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y me pagó 100 dólares la semana. Y yo dije, si me paga cuatro veces al mes, pagó la habitación y 100 dólares para comer. Y dije, bueno, McDonald's tiene una promoción lunes y miércoles de 20 centavos la hamburguesa. Yo compraba la hamburguesa de lunes a miércoles y de miércoles a lunes. Yo tenía la nevera, papi, eso era un cartón que yo me metía ya el jueves, el miércoles a las 7 de la noche y eso era una goma y yo comiendo zapatos. ¿Y después qué hiciste ahí vos? Un día me llamó un pana, ya yo había hecho relación con el colombiano, pero no tenía, ya habían encontrado trabajo en construcción y el primer trabajo después de ese encontré con un tipo que se llama Alfredo. Me dio un chip y hammer de ese para romper la calle. Papi, me dijo, mira, destroza esta acera de aquí para allá. Y yo, bueno, dale pues, dame acá, papi. Yo le daba esa máquina como un diablo. El tipo me daba refresco, Coca-Cola, me llevaba, me buscaba, no sé qué. Cuando me iba a pagar, 50 dólares. Le digo, ¿cómo tú me vas a 50 dólares, papi? Y tengo toda la semana echando martillo en esa calle. Y yo, bueno, y la Coca-Cola que yo te di, y cuando te voy a buscar, y cuando te traigo, la gasolina, no sé qué. Pero dime, yo no como nada. Ya la próxima semana, yo llegaba solo, el tipo me decía, lo que sea, ¿quieres agua? Papi, yo me muero, la sé aquí. No sé que esa agua me cueste. Entonces siempre era como que para no pagarme, entonces después me decía, coño, ponte a descansar. Y después me quitaba las horas de descanso. Yo lo que necesitaba era, papi, 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares. Yo necesitaba, yo necesitaba era, subsistía aquí. Y yo lo que hacía, papi, era todos los días, era llorar. Todos los días. Sí, papi. Todos los días lo que hacía era llorar. ¿Cuánto tiempo duraste? Como por seis años. Es pana. No, esto es larguísimo. Lo que pasa es que, bueno, entonces ya yo tengo, me llamo un pana, ya yo después busqué otro trabajo con un cubano, que con el cubano sí pude, con un tipo sí, papi, cuando ese tipo me, yo trabajé con él, me tenía que pagar, me para a las 4 de la mañana y tenía que estar a las 7 en su casa porque yo todo lo hacía caminando. ¿Por qué? Este, porque no me sabía bien la ruta de los autobuses, me daba miedo perder. Este, llegué, llegaba a su casa y el tipo, papi, ese sí era cool, me daba refresco, vaina, yo no le aceptaba nada. Y el tipo me pagó, cuando me paga la primera semana 350 dólares, papi, yo veo que el tipo me da los billetes, pam, 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 papi, yo agarro esos billetes y yo digo, papi, yo creo que este tipo se equivocó, ya había dado muchos coñazos aquí y ya, yo digo, este tipo se equivocó, papi, y yo agarré ese puño, maricón, me fui llorando para mi casa y dije, no puede ser, que ya yo tengo aquí el mes resuelto, tal, ya todo lo que haga, papi, es para comer, ya todo lo que haga es para mí, papi, yo antes de venirme, yo regalé todo lo que yo tenía en Venezuela, zapatos, franelas, porque supuestamente yo iba a venir y aquí tú consigías trabajo rápido y con plaja de todo, papi, yo vine con la misma ropa y yo no tenía más ropa, no tenía más nada, yo iba para un centro comercial en el International, una tienda, un food locker y yo iba a ver los pares de zapatos, todos los días lo iba a ver, fui tanto a verlos que el pana me los regaló, me dijo, papi, toma, yo tengo zapatos, y yo digo, coño, marisco, y yo tenía, marisco, ese puño, yo me fui caminando y lo abrí en mi casa, cuando me medieron esos 350 dólares, marisco, yo me puse a llorar, yo dije, marisco, qué buena, huevón, y yo pensé, yo dije, voy el lunes, no voy el lunes, este tipo se equivocó, y le digo, papi, ¿cuánto tú me pagas el día? me dice, no, este es 75 dólares el día, y yo no puse esa va, marisco, me puse a llorar con el tipo, lo abracé, y yo le dije, papi, yo no te acepto agua, por esto, por esto, yo le empecé a explicar, el tipo me dijo, vamos a buscar ese cubano, hijo, y fuimos a buscarlo, y yo le dije al tipo, no te baje, porque el tipo estaba ahí, todavía rompiendo la calle, y yo le digo, no, no te baje, vamos a trabajar, y el tipo, papi, me llevaba a trabajar para todos lados, un día, tuvo un problema, no sé, tuvo un problema con su esposa, no sé qué, me dice, papi, la segunda semana la cobré 350, la tercera, me dice, trabajamos hasta un miércoles, y después me dice, papi, se nos acabó la chamba, me quitaron una contrata, no hay más trabajo, yo le dije, ay, yo me había, una buena persona, que es lo más, me había comprado una chola, unos chores, había, por fin me podía ir a comprar ropa, papi, yo no me corté el cabello, nada, marico, yo decía, a ver, cuando yo come, mi primer restaurante que yo comía aquí, se llama mi pueblito, papi, tenía años que sin comer arroz, carne, todo era mío, era matón, yo dije, papi, estoy comiendo arroz, no puede ser, yo no lo podía creer, que estaba comiendo así, arroz, yo tenía un monedero fijo, en la 109 y Flagler, y eso era mi oficina, yo le decía, antes para llamar para Venezuela, tú tenías que llamar a un número de teléfono, ese número de teléfono, tú tenías que dar una tarjeta, marcabas como, no sé, como 24 números, y si ese teléfono estaba ocupado, papi, tienes que espérate como 10 minutos, 5 minutos, a mi familia se le olvidó, llamame el día de mi cumpleaños, aquí, papi, yo me vestí, me bañé, y me senté en ese monedero, a ver quién me llamaba, y no me llamó nadie, papi, ese día, papi, yo arranqué a llorar, me cayó un palo de agua, la gente ya en esa zona me conocía, yo iba para una gasolinera, después que me quitan el trabajo, que yo me compro ropa, una chola, algo, me quitan el trabajo, y yo le decía a la tipa, la gasolinera, no tengo para pagar la renta, no tengo nada, la tipa me decía, bueno, vamos a hacer una cosa, tú me vas a limpiar, tú me vas a recoger toda la basura de aquí, y yo te voy a pagar con una Coca-Cola, un sniffer y un sándwich, el único que yo te puedo dar, papi, yo todas las noches estaba ahí, toda, toda, esperaba a las 12, me hice pana esa tipa, hablaba, y yo era, parecía el guachimán de la gasolinera, pero todos los días, yo iba para el mismo sitio todos los días, papi, dame trabajo, no, 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 no hay, el tipo, ya me decía pana de la gente, pero no había trabajo, pues me decía, no, es que no te pongas a trabajo, los papeles, la vaina, me llama un pana, que es mi compadre ahorita, y él me llama y me dice, Cuna, me llama a un celular del colombiano del rumen mío, este, Cuna, este, me dieron el número tuyo, que tú estás matando a la liga aquí, yo le digo, no, papi, esto no es así, ¿dónde estás tú? le digo yo, en el mismo hotel, en la misma podo, ¿le pasó lo mismo a él? con la misma persona, con la misma persona, siempre, traficaba amigos, no sé, con la misma persona, me dijo, tú estás matando a la liga, no sé qué, y tú le dices, papi, esto no es así, yo le dije, no papi, ven acá, me dijo, ¿en qué hotel estás tú? me dieron la cola para allá, ok, y habló con el padre, el chamo está parado así, un grifo, el chamo estaba, papi, yo me vengo para acá, vamos a romperla, no sé qué, yo le digo, papi, ven acá, yo no te conozco, como era muy de noche, eran como las 12 de la noche, este, yo le dije, papi, vamos a tener que dormir los dos, y yo me puse a dormir con él, en el hotel esa noche, en ese hotel, ok, y empezamos a hablar, y le dije, no, y esa noche me dijo, voy a romper los pasaportes, yo me quedo aquí, yo no aguanto Venezuela, no sé qué, papi, cuando yo le digo al colombiano, porque en ese momento, ya yo no tenía para pagar la renta, ok, el colombiano te dice, bueno, métete en mi cuarto, pero no, que nadie se, yo vivía escondido ahí, pana tuyo el tipo, pana mío, y papi, cuando yo le llego, un día a las 2 de la mañana, con el otro pana mío de Venezuela, y el colombiano me dice, ché, tú eres loco, tranquilo, que él va a entrar en la noche, y el pana colombiano me dice, dale, te vamos a meter, la huevona, ese tipo, a veces, pues, lo he visto por ahí, pero, perdimos ese contacto, pero eres loco, él pidió asilo en ese momento, y se lo negaron, y se quedó a fuego, pero en ese momento, no estaban las cosas así en Colombia, como ahorita, o como en Venezuela, ante un asilo, marico, no, era imposible, marico, qué arrojeo, ante los papeles, no podías comprar carro, como ahorita, no podías comprar celular, por eso tú no tenías carro, no tenía carro, no podías tener teléfono, porque te pedían papeles, para todo, para todo, para tú, aquí, estabas incomunicado, no es como ahorita, de que, ay no, que la gente me dice, ay no, que aquí se pasa mucho trabajo, muchachos, a todas estas, pasan años en esa situación, weón, claro, yo pasé del 2002, y 2003, papi, yo viví con él, después, él se regresó, porque él me dice, papi, yo no aguanto esto, y más regresa, yo lo acompaño al aeropuerto, papi, cuando ese hombre se me fue, papi, yo le dije, quede solo otra vez, y no tenía trabajo ya, tanto fue así, que yo estoy viendo, eso fue, yo estoy viendo así, la televisión, en la gasolinera, y sale ahí, si quieres participar, en Don Francisco, vi la dirección, papá, noté, la univisión de aquí, de la 41, y me fui caminando para allá, papi, yo estaba reventándose por todo, Don Francisco, Don Francisco, y dale, por tu inseguridad, que es eso, yo vine a participar, porque yo vi que en el televisor, había para participar aquí, con el chacal, no sé qué, yo quiero el real, yo necesitaba plata, entonces el tipo me decía, no, pero eso no es así, tienes que mandar una, tienes que mandar una carta, carta, sobre, ni siquiera ahí, tienes que mandar un sobre, yo le decía, no papi, yo no me voy de aquí, hasta que yo no hable con Don Francisco, y me agarré el portón, papi, me agarré el portón, y entonces llegó el seguridad, y llegó otro, pero es que a mí me dijeron, que tenía que venir, ¿quién? Don Francisco, y Don Francisco, tanto así, que salió como que el equipo, de Sábado Gigante, me buscó al portón, y me pasaron, y me dijeron, mira, ¿qué pasa? Yo fui como un polio cero, porque, yo le digo, no, yo necesito participar aquí, pero ¿qué le ponemos a hacer? Bueno, hay un concurso, que grite gol más largo, en el mundial, Corea, Japón, está a tocar, yo, bueno, yo soy el tipo, si participas, es más, si participas y ganas, te vamos a dar 2 mil dólares, en efectivo, papi, me llevaron para la casa, estaban pendientes, me llamaban al monedero, mira, te llamas ayer, yo le digo, mira, yo estoy en ese monedero, todos los días, de 7 a 10, sentado, yo estaba en la acera, para que él me llamaba, hay días que yo me iba, y no me llamaba nadie, yo decía, bueno, no me llamaron hoy, mañana, todos los días a las 7, yo estaba parecida a matriz, ¿sabes que ellos se comunicaban por el monedero? Entonces, iba todas las noches allá, llega el momento, papi, yo digo, papi, gano y me voy, me preguntaron, ¿qué vas a hacer si gana? Me voy, me voy, la gente de ahí, la gente de la gasolinera, ellos fueron, fueron a verme, marico, me van a ganar, y yo fui, papi, no joda, y la vaina era en vivo, el primer concurso era el mío, papi, déjame lo real, que me voy de una vez, no voy a esperar el chacán ni a las 4, me quiero ir, papi, hago la vuelta, pum, pam, pam, me puse nervioso, no sé qué, pierdo, 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 papi, yo pasé todo ese programa amargado, papi, yo no sabía qué hacer, decía, ¿qué hago ahora? Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿cómo tú me haces esta? Yo no aguantaba, había cortes que yo no estaba en la silla, pero me decían, pero tienes que estar en la silla, no sé qué, yo decía, papi, el equipo ya sabía de producción, decía, no puedo, no, me quiero, no sé qué hacer, no tengo para comer, no tengo nada, no tengo nada, no tengo, empiezas dando coñazos, y entonces, me fui caminando, para la autolavada, donde ya yo había ido como tres veces, y yo le rezaba mucho al Arcaje Miguel, todavía pues, estoy yendo a caminar para el car wash, y me encuentro una estampita en la calle del Arcaje Miguel, la agarro, y yo digo, papi, tú una señal, yo voy a ir para ese car wash, y fui para ese car wash, y me dijeron, vente mañana, no, pero, hermano, tú eres loco, yo vi a Dios ahí, papi, yo dije, no puede ser, y empiezo ahí, ahí es donde arranco yo la vaca, a la vaca, y tu esposa, ¿dónde la conoces aquí? No, ella estudió conmigo, ella vivió toda esa época de maldad en el liceo, ella lo vivió ahí, y cómo llega para acá, yo nunca le gusté, ella siempre me gustó, yo nunca le gusté, yo le mandaba cartita, ahí está, toma tus tres niños, para que esa serie se organice, y ella me decía que yo era muy feo, ahí tú eres muy feo, entonces, pero eso, después de ahí viene la vuelta, entonces yo me quedé, este, y digo, bueno, me tengo que regresar a los seis meses, no sé qué, y tal, me voy para el coño, estoy para Venezuela, papi, llegué con unas trenzas, aquí otra, moda mayamera, ajá, y igual ya, mi papá me dice, ¿qué es eso? está feo ya, cuando llegué, ya me iba para el coño, este, le había dado unos dólares a mi mamá, para que me los guardara, a la vuelta, papi, yo me enteré el día que me venía, que mi mamá lo vendió, dándoselo el mismo día, y otra vez papi, me vine para acá, y yo dije, llamé para el car wash, y dije, mira, me voy ahí, y me viene con el pana, el que se regresó, me dijo, vámonos, ahora sí me voy ahí, el pana se trae a su jeva, a su esposa, ok, y dormíamos los tres, en la misma cama, y el pana mío me decía, váyase para Walmart, ya yo entendía la seña, ok, usted váyase para Walmart, para poder tener visita marital, para poder darle, y llamó los tres ahí, papi, qué loco, sí papi, y tú que querías hacer para Walmart, no, pero yo no quiero ir, ya yo compré el agua, una vez papi, en la temporada de frío, después yo conseguí un trabajo, en una fábrica de velas, conseguí una, yo iba a buscar trabajo, y yo decía papi, pero yo vengo acompañado con un pana, tú no me puedes trabajar a mi suelo, mis pana se tienen que venir conmigo, así se yo, y así hicimos nosotros también, cuando fui a Panamá con el amigo mío, fui, fui para la máquina, para la fábrica de velas, y el pana me dice, este, bueno, dale pues, empezamos a trabajar, y entonces, me preguntaron, ¿cuántos dependent tienes tú? yo no sabía que era eso, dependent son, que si tienes, si tienes más dependent, te rebajan menos el cheque, pero todo era trampeado, y el pana mío dice, no, yo no tengo dependencia, el pico alante, yo no tengo dependencia, ah bueno, dale, y a mí me habían dicho, si te piden dependencia, di que tienes 6, y cuánto dependencia tienes tú, yo 6, claro, cuando nos dan el cheque, la primera semana papi, la primera, es la primera vez que yo cobro un cheque, 680 dólares la semana, papi, ahora sí estoy hecho, tí, ya no me saca nadie, 680 la semana, yo pagando 300 de cuarto, ya todo eso era para mí, millonario, yo decía papi, ya tú y listo, Bill Gates yo, Bill Gates yo, y ya el de Facebook, ya estamos listos, hey, y si quieres organizar tu empresa o marca, escríbeme este correo que está aquí, ah, y si quieres un decero versión business para tu empresa, escríbeme este mismo correo, recuerda que no se trata de vender por vender, si me va a ofrecer soluciones, somos tres nada más que hay, el dueño de Walmart yo, papi, y sin carro, nos agarra un frío, maricónale, y un frío tan hijo de puta, que el pana mío me dice, llame, pues me compro un carro, y fuimos a comprar el carro, lo lavamos, yo le metí el sonido, hice un cajón en papel periódico, papi, eso era para nosotros un Lamborghini, y andábamos, ya teníamos carro, y dijimos, papi, ahora sí, Bill Gates yo, ahora sí, ahora sí, ahora es Bill Gates yo, y antes era Bill Gates, no te imaginas la cara mía, cuando yo fui para Miami Beach por primera vez, cuando pasé así por Ocean Drive, y vi todos esos restaurantes, mango, papi, más de dos años, yo queriendo ver eso, y aquí mismo, pero yo no tenía, dos años, yo no tenía día libre, para que, para que, veas aquí en mi cámara, para que tengan una idea, Miami Beach de aquí donde estamos nosotros, son como media hora, 25 minutos, con tráfico, 25 minutos en carro, con tráfico media hora, o sea, no era que, no conocía la playa, porque era otra vaina del otro mundo, no, ahorita, de casualidad, ahorita estábamos hablando, que yo termino aquí, tengo que ir para allá, todo el mundo va para allá, es una vaina normal, ¿me entiendes? para que entiendan más o menos, el pedo de Miami, de la comparación de Miami Beach, llega, pasa todo eso, este, me voy, tu mujer, ¿cuándo llega tu mujer? me voy de vacaciones, a Venezuela, yo estaba súper instalado, ahí sí, ok, instalado para mí, que tenía un apartamento con ropa, ok, zapatos, ajá, juego el plato, ok, instalado, claro, yo fui para allá, y le dije, tengo apartamento allá, tranquilo, claro, pero ella está saliendo de un despecho, ok, yo llego papi, eso es un tiro al piso, una mujer despechada papi, eso es, no, dos más dos son cuatro, claro, hay uno es de ellos, tú le dices cualquier cosa, una mujer despechada, tú le dices, hola, ¿cómo estás? ay, qué lindo, ¿entiendes? eso es papi, y la agarraste así, sí, 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 le eché una pega papi, eso no falla, y tú, le di todas las técnicas, yo dije, coño, yo sí fui huevón, todo fue año atrás de ella, que carta, que rosa, que le llegó un perro, un pequeño elefante, le di una entrada de Disney, como nueve años otra vez, no, ron y ya, papi, yo dije, papi, qué huevoneado, marijo, no, y la otra vez me dijo, siempre me dice, ay, que tú antes me escribías cartas, papi, ¿qué te la quieres que escribas? y agoté todos esos recursos, le escribía cartas de maná, de buenas canciones, le dedicaba, nada, nada, papi, eso fue una botella de cacique, una Coca-Cola, K.R., ni siquiera que era Coca-Cola, era K.R., pam, pum, limón y chao, tres vasos, papi, a la media hora era mía, hasta mañana, la llevé, se vomitó encima, no le pude hacer nada, se vomitó encima, la llevé para su casa, la bañé, no sé qué, yo le digo, mira, este, cool aquí y todo, pero yo, estoy en Miami, y ella no tenía visa, el novio, que tenía antes, le dijo, voy a comprar pan, ya vengo, se fue, curó, papi, y ella quedó como el muelle San Blas, ella estaba viendo una película, y le dijo, coño, hace falta pan, voy a comprar pan, voy a comprar pan, espérame aquí, oíste, y se fue, ¿quieres algo? pero el reloj, el error mío fue que yo no le pedí nada, aquí una, golpeado, ni un golpeado, le iba a pedir un golpeado, a lo mejor viene, pero el pan aprovecho y se fue, ok, y entonces yo, estoy en esa transición con ella, porque un amigo, este, un amigo, se enamora de su prima, entonces yo, para salir los cuatro, estaba todo más o menos cuadrado, pero yo, ya se me, ya yo nunca me imaginé, que ella iba a estar conmigo, y yo, bueno, ya están juntos los primos, bueno, me toca a mí, agarrar mi camino, y ella me decía, mira, tú y yo no somos novios, tú y yo somos amigos, decías, dejándotelo claro, hasta que un día fuimos para la playa, y se puso celosa, y le dije, bueno, qué loquete, te vas a rechar, entonces me dijo, no, y yo, bueno, vamos a cenar, ok, y ahí ya, de ahí partió toda la vuelta, nos vinimos, este, ella me dijo a mí, típica, típica de aquí, yo no voy a trabajar ni en panadería, ni no sé qué, papi, al otro día estaba en un horno metía, haciendo huevos revueltos, ella llegó un domingo, el lunes estaba batiendo huevos, dame una colada, dame una toqueta, dale ahí, dándole a la bichita, y con la cara, la mandaron a lavar, y con no sé cuántas bandejas, todavía yo creo que ella, ella todavía, todas las bandejas que ha lavado en la casa, todavía no llega la de ese día, y le cayó la locha, ahora le cae la locha a ella, era una semana de prueba, ok, me entienden, entonces yo, coño, entonces claro, ella nunca se imaginó que iba, le cae la locha, papi, como que iba llegando, y ella vegetariana, entonces le pedían pan con bistec, yo no sabía hacer un bistec, no sabía nada, ella hacía otra cosa en Venezuela, ella trabaja en un centro de comunicación, que arrecho huevo, y llega aquí a trabajar, y después trabajó en una vaina, en la que se llaman las cremas, las empanadas, trabajó, papi, todos los días trabajaba, todo, como dicen los maracuchos, largaron la verga, se iba, un pan amigo me dijo, no te compres el carro, el mismo compadre de siempre, no te compres el carro, mamá compró un car wash móvil, ahí fue donde arrancamos nosotros, ahí fue donde arranca el car wash, ahí no tenían chamos todavía, no, no, no teníamos chamos ahí, y ella a veces se iba conmigo, ayúdame, tal, y el pana y yo íbamos, papi, creando la vuelta, ¿sabes? Entonces, empiezas con el car wash, ¿hace cuánto más o menos? Vean, no sé, en 16 años, ok, empiezas con el car wash, no tenías los chamos, a emprender otra vez de cero, porque ahora es su negocio, pero, este, duré bastante con el car wash, pero yo me iba, yo, yo era muy inestable, en ese aspecto, porque, la vaca ro mama, llega un momento que mama, y la vaca ro a domicilio, es un techo, porque tú dices, bueno, el día no me alcanza, para la vaca madre de 16 carros, ok, no me da el día, entonces siempre, ya tú sabes que tú tienes un límite, ¿sabes? ya tú dices, no, pero yo no quería eso, pues sabes, pues yo decía, verga, la gente te ve feo, tengo mal aspecto, huelo mal, marico, ya al tercer carro, hueles a mono, por eso te hice la primera pregunta, cuando empezamos esto, que te dije, ¿cómo coño llega alguien, que está todo el día mojado? pues tú has trabajado, te vi una foto por ahí, con Backbone, cuando hiciste un trabajo con Nacho, ¿no? que hicieron ese trabajo, sí, pero, pero bastante, con Backbone, este, gracias a la oportunidad, que me da Luyan, y los, ahí empieza la relación, quiero dar como ese abre boca, para que la gente, ya vaya más o menos, entendiendo, brother, que no es que tú llegaste aquí, con un contacto, del medio artístico, que venías de Benevisión, y una vez le hiciste, no, es que cuando yo, cuando yo empecé a trabajar eso, yo no conocía nada, de los artistas, ah, esta es otra vaina, que hablamos hasta el traerismo, y te lo digo, y te lo digo con, con respeto, con base, todos, en el gremio, o por ejemplo, en el gremio que yo estoy rodeado, dicen que uno de los más arrechos, haciendo comedia, eres tú, uno de los comediantes más arrechos, eres tú, y tú lo sabes, y te lo han dicho, como ese pana, que está lavando carros, que está no joda, comiendo cable, para allí y para acá, tú entras en ese medio, o sea, más o menos, que tiene que ver, lavar carros con un comedia, estoy en día en una parrilla, este, y ese día en la parrilla, está Mónica Pascualoto, ok, y yo empiezo a hablar, como estamos hablando ahorita, y empiezo a echar mis cuentas, no, sí, que yo vine, y dice esto, pero siempre lo hago, como te dije, como me gusta, hacerlo así, y ella me dice, ella me dice a mí, te voy a presentar un pana, y él tiene un showcito, que está haciendo, en la sala catarsita, y ese pana es George Harry, nada más y nada menos, y en ese momento papi, yo no sabía quién era George Harry, pero la gente en Venezuela, así como yo, perdí mucho contacto, con todo el medio de Venezuela, pero George, disculpa, George no era el George de ahorita, no, no, él tenía un formato, que se llamaba, micrófono abierto, y en sala catarsita, como lo que está haciendo ahorita, Luis Miguel Roca, en Orlando, ok, él tenía ese formato, que se llamaba, micrófono abierto, y entonces, él llevaba invitado, ese día estaba Gochirila, yo no, Gochirila, la última vez que yo lo vi en televisión, era flaco, con, con la rana, y, y el otro muñeco, y ese día estaba, parecía un pipo, ok, entonces, estaba ahí, fui Mónica, tuve yo ahí, agarro yo el micrófono, yo dije, no papi, pero paloteado o normal, no, sí, pero antes yo usaba ese recurso, antes yo usaba el recurso de Tomás, para montarme, ya no, pero ve acá, esa es tu primera vez en tarima, mi primera vez en mi vida, cero, escrito una rutina, cero, yo no sabía nada de rutina, yo pensé que era, yo pensé que antes el estando, era así como el cóndico, echaba chiste, cuento, no sé qué, no sabías que él venía preparado, que él tenía que estudiar, no, yo, no, yo voy a echar chiste, pero entonces la gente siempre lo vio como que, mira, no, es que él echa chiste, yo no he hecho chiste, yo he hecho un cuento, yo hago un monólogo, al final, pero se me da, lo que pasa es que yo hablo, como yo hablo en tarima, si hablo yo en la vida real, te montaste ese día, me montó ese día, y George Harris ve algo ahí, como que él me llamó, porque él después me llama, coño, no quieres volver a venir, tú eres bueno, pero si practicas aquí, haces allá, haces acá, y entonces, y empecé ahí todos los jueves, pero era gratis, no se pagaba entrada, y iban que si no hay personas, 12, 13, un día fueron 30, y nosotros dijimos, papi, vamos montando la liga, ¿qué hacía yo? Yo a la clientela mía del Car Wash, yo le decía, papi, vaya todos los jueves, así una cadena, no sé qué, y le iba haciendo, le invitaba, 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 y poco a poco fuimos regando la voz, George Harris y yo nos íbamos a repartir flyers, papi, para las discotecas, para todos los sitios, había un show que se presentaba, no sé quién, también George Harris conocía a mucha gente del medio, y eso lo ayudaba, de que si venía el profesor Briseño, George Harris, ellos se presentaban con George, y la gente se iba poco a poco, enterando de que estaba ese circuito ahí, ¿sabes? Y nosotros decíamos, gente que entre, gente que queda enganchada ya de una vez, y empezamos a regar eso, un día papi, era una cola como si fuera a ver a Michael Jackson, que nosotros dijimos papi, ahí cobramos por primera vez 5 dólares, la gente misma pidió que cobráramos 5 dólares, después de 5 pasamos a 10, y después de 10, creo que a 20, y ya era papi por reserva, y en todo esto tú tenías tu carguar, siempre, vivías de eso, de carguar, dabas carro y te presentabas en la noche, ¿qué pasa? Conozco una persona que se llama Rafa Irenco, ok, y él era patrocinante del show, y él me dice, sabes que en Miami, que es la parte que yo te quería comentar, siempre están esos ángeles que te aparecen papi, y en Miami es así, te aparecen ángeles papi, como Rafa, Rafa me dice a mí, voy a hacer que te veas caro, y yo bueno, dale pues, ¿qué vamos a hacer? Dice, voy a agarrar una van, la vamos a rotular, vamos a mandar ese uniforme, y no sé qué, y ahí es la perspectiva, Perfección del éxito, entonces yo digo, Marisco, si va, pum, Marisco, me la manda a rotular, pum, tú veías esa van papi, eso era, parecía una marca de ropa, ok, parecía una marca así, cuando tú ves una de rockstar, una vainera negra, con una estrella, me hice un logo con un star, y bueno, tenía mi branding, la gente quería usar mi franera del carguar, wow, y la gente quería lavar carro conmigo, yo para cualquier show, que yo me iba, o para cualquier sitio, yo me iba para Wynwood, a estacionar mi carro en la mañana, y después lo iba a buscar en la noche, yo lo dejaba en una calle, y lo dejaba ahí, y más de una gente me mandaba fotos, está por aquí, cualquier evento que había, yo me iba en mi van, en mi carguar, yo me iba, pan, ponía flyers en la mesa, hice el carguar popular, pero viste, aprendiste, como tú estás diciendo, un angelito, que te siempre dan como mensaje, aprendiste, que tenías que hacer, ese tipo de estrategias de mercadeo, porque es una estrategia de mercadeo, ¿me entiendes?, o de marketing, para poder verte mejor, y así tú poder empezar a recibir más dinero, claro, este, incluso, me llega mi socio, que sigue siendo mi socio ahorita, ¿me entiendes?, un buen amigo mío, compadre mío, él viene y apuesta a mí, él me ve lavando carros, saliendo de su casa, y me dice, yo te monto el carguage, yo te monto todo, y tú lo manejas, tú llevas la clientela, no sé qué, yo creo que tú, si yo te invierto la plata, y yo dije, como te digo, pues aparecen ángeles, yo tengo un pana que se llama Carlos Palacio, y él me dice, mi papá trabaja allá en Texas, en una compañía que le hace infección a todas las tuberías de, cuando se oxida, yo me voy para allá, naciendo mi hijo, naciendo mi hijo, súper mamando papi, súper mamando, cuando nace mi hijo, yo a mí, cuando nace mi hijo, a mí se me picha el caucho, y yo dije, bueno, si compro el caucho, no tengo para llevarle flores a mi mujer, ¿sabes?, pero papi, yo siempre tengo actitud, como que no está pasando nada, yo llegaba allá, yo llegué a esa clínica papi, como que, ¿qué pasó?, ese hijo mío va a tener de todo, ¿sabes?, porque uno, uno tiene que aprender, mucho tiempo solo aquí, mucho tiempo, mucho tiempo solo, solo, te estoy diciendo, solo de que, coñazo solo, y a pesar de todo lo que estoy pasando ahorita, papi, a veces me da, me da, ¿sabes?, ayer yo estaba aquí metido solo, en una oficina, solo, y tantos problemas, tantas vainas, porque está bien, me está yendo cool, conozco gente de ping, y van a tal, pero siempre ese momento, ¿sabes?, porque he perdido amigos, la relación, la gente ya no te ve igual, yo tengo gente que me dice, esto era más pana cuando lavaba el carro, y yo, ¿por qué era más pana, porque estaba contigo bebiendo, y me la pasaba contigo una parrilla, ¿sabes?,?, ¿por qué no me dices, coño, que de pinga lo que estás haciendo, y ahí es donde viene ese lío, una vez un artista muy famoso, muy, muy, muy famoso, me dijo, vas a dejar de ser una buena persona, y vas a pasar a ser un mamagüeo, y no lo vas a poder evitar, vas a ser un mamagüeo, y para los ojos de los demás, vas a ser un mamagüeo, pero el punto es que, a donde voy, no es que eres un mamagüeo, y no es que la gente es un mamagüeo cuando crece, es que estás tan concentrado en tu peo, que ya no te la pasas en la parrilla, ya no te la pasas invirtiendo tu tiempo en cosas que no te va a dar una ganancia, ¿me estás entendiendo?, y estás pensando en ti, por eso es que la gente que es exitosa, y que va creciendo, pasa a ser un mamagüeo, pero yo no lo puedo evitar, ¿sabes?, y es verdad que no lo podía evitar, porque yo escuché más de un comentario, de que, mira, el cuenaguero cambió, el cuenaguero ahora no sé qué, y yo a veces, ¿me entiendes?, y me entero de la vuelta, pero le digo, marico, pero yo no estoy haciendo nada malo, yo lo que estoy es trabajando, yo lo que estoy es, marico, echándole bola, a veces yo no tengo tiempo, ni voy a mis chamos, ni estar en mi casa, ahorita sí estoy valorando más eso, ¿sabes?, yo me voy mañana de viaje con mi familia, eso yo no lo había hecho, con Nacho yo no lo había hecho, Nacho se despertaba a las 2 de la mañana, y yo sabía que estaba despierto, y yo no estaba hasta ahí, para que él no vea que yo, ¿sabes?, yo vivía en esa vaina, y después yo dije, mire, ya va, ya vamos a llegar para allá, pasa, hace lo del car wash, en el car wash, todo lo que hacíamos, trabajaba, lavamos carro, lavamos carro, lavamos carro, lavamos carro, y todo era para algo administrativo del local, y una vez me llaman, mi mamá me llama a las 11 de la mañana, y me dice, hijo, aquí está la policía, que no tenemos que ir del apartamento, nos hicieron un eviction, y no teníamos que pagar la renta, y yo me calaba mi mierda, y marico, me sacaron como un perro, marico, me sacaron como un perro, a mí, a mi mamá, me dijeron, tienen 5 minutos de sacar las cosas de valor, marico, un queso que me habían traído, eso era lo único que tenía de valor, yo en la nevera, un queso, y tú ves queso blanco aquí, papi, y tú dices, marico, entiendes, y yo le dije, no papi, ¿qué vas?, me quedo aquí afuera, y saca todos los corotos, marico, me sacaron todo, todo, todo para afuera, después que se va la policía, imagínate mi mamá llorando, mi esposa llorando, la bebé la tenía, llegó Norio Torrealba, me ayudó a sacar cosas, llegó otro pana, que no son pana de los, de los, que estaban ahí siempre, pues sabes, llegaron ahí, ¿qué pasó?, ¿qué hay que hacer?, busqué un camión, metí toda la casa completa de un camión, papi, papi, yo a la red, marico, y metí, con mi casa en el camión, me fui para mi carwatch otra vez, a la vacarra, tú ibas a lavar carro allá en, en el autolavado, y yo te decía, mira, ya, haciéndote en la sala, y le buscaba mi vaina, pues sabes, yo estaba, papi, con actitud de que, bueno, ¿qué coño?, ¿me entiendes?, ya me sacaron, ¿qué voy a hacer?, ¿y tenías dos chamos? Dos, tenía dos chamos, dos chamos, papi, y no tenía donde vivir, no, me quedé una semana en casa de unos amigos, otras dos semanas en casa de otros, y después en esa semana, estaba como que el negocio, creciendo, y el socio mío me dice, bueno, Marisco, aquí está, para que vaya sacando aquí, estábamos haciéndolo del chinchorro, y lo poquito que me da el chinchorro, completé para, el chinchorro es un circuito de comedia que crearon ellos, que crearon este, este, pude rentar mi apartamentico, y seguía para aquí como que si nada, como que si no estaba pasando nada, y era jodido, porque entonces tú llegas con ese espíritu para la casa, y tú ves a tu esposa, Marisco, a tus hijos durmiendo en una colchoneta, estamos en que sea amistad, después estamos cool, pero al final, es incómodo, porque tú dices, verga Marisco, la estoy cagando, pero algo entró en mí, me decía, papi, pero ese es, por eso tienes que pasar, porque si no pasas por esa vía, ¿sabes? Cuesta, y ahí ya tienes el car wash, estás haciendo, pasé, pasé para el car wash grande, yo tenía papi, cambio aceite, pero tú veías eso, tú decías papi, cuna está hecho, pero no teníamos plata, wow, no teníamos plata, el socio mío me decía, papi, y él seguía metiendo plata ahí, pero yo estaba buscando, tener el car wash que tenemos ahorita, nosotros tenemos ahorita, dos car wash con dos dealers, y es fijo, pues sabes, y eso es un negocio cool, y ahí todavía no había llegado Nacho, ya Nacho estaba más o menos llegando ahí. Ok, ahí tú sales de la comedia, ¿por qué te retires de la comedia? Porque cuando estábamos haciendo el circuito del chinchorro, estaba todo cool, ok, pero dentro del propio equipo, no el propio equipo, el chinchorro como tal, pero es que yo, yo quería que, como dentro del gremio, dices tú, venía como que, vino la separación que te conté, que si nosotros no hubiéramos, este, hubiéramos estado unidos todos, y nos sinceramos, y nosotros nos juntamos, armamos un plan, como yo te dije para armar uno, si nosotros nos juntamos, a lo mejor, hubiera sido más fuerte toda la evolución del chinchorro, o de cualquier otro tipo de formato, claro, Marco Música, papi, llegó ahí, papi, tenía 17 mil seguidores, entonces yo hablaba con él, papi, Marco Música, una vez me dijo a mí, yo lo fui a buscar, y él me dice a mí, papi, vamos a romper a las dos, vamos a juntarnos, y nos juntamos, pero ya yo estaba muy avanzado, en lo que estoy haciendo ahorita, ok, y yo le dije a Marco, coño Mario, yo estoy concentrado en esto, porque si pierdo el foco de la vaina, me voy a joder, yo te lo dije, me lo he dicho en mi cara, uno de los mejores comediantes, para mí espuna, es lo mejor en tarima, me lo he dicho malo, ajá, ahora estamos hablando, mira todo tu trayecto, todo lo que pasaste, entras en la comedia, haces como un hombre en la comedia, te sales en la comedia, por lo que estás comentando, ¿cómo coño llegas tú a ser el manager de Nacho y la criatura, papi? De lado de un carrito, a ser manager, esa historia, esa historia, porque, ajá, eres manager, fuiste manager de Nacho, y ahora tú tienes tu propia disquera, sí, tienes tu propia disquera, estamos en tu oficina, esta es la oficina de él, este es un warehouse completo, o sea, todo esto es de este man, mis cojones, porque él no lo quiere decir, si no lo voy a decir, lo digo yo, y entonces ahora tiene, y tiene, y ya trabajas con varios artistas grandes, estoy asociado con, estoy asociado con un pana, un pana, un pana, que se llama Pablo, Pablo Fuente, ok, le hice en Bifi, y entonces, juntos hemos creado todo lo que es Play Music, ok, ¿cómo llegas a Nacho, para que lleguemos a Play Music? Agarré un Uber, y entonces se uve, entonces él, ya te voy a explicar, ya va, no sé si esto, es que tengo una reunión a las seis y media, tenemos que cerrar entonces, no sé si yo hago la reunión, y me voy para donde tú estás, y terminamos, bueno, salud, salud, la gente va a decir como que, ¿qué pasó aquí? ya estamos grabando, ¿no? uno tuvo que estar a hacer unas cosas, esperamos porque el chino está muy bueno, el programa está muy bueno, por eso ya es de noche, y ahora tenemos este, antibiótico en la mano, este es como formol, entonces, ¿me entiendes? viene así, y lo conserva uno, por dentro, empezate con Nacho, ¿cómo es este? ahora porque ya va, ajá, saliste de la comedia, por lo que me dijiste, montamos el car wash, cuando yo monto el car wash, papi, yo digo, ahora sí tengo el negocio en Miami, estoy listo, papi, el car wash, estoy yo, bien, bien, el car wash, así como, te cambió la vida, literalmente, claro, es que todo parte de ahí, cuando yo dejo de trabajar con Nacho, que yo digo, bueno papi, si yo no estoy más en esta industria, yo me voy para mí, pero ¿cómo empiezas con Nacho? o sea, ¿cómo tú contactas con Nacho, papi? yo, ya yo, nosotros, nosotros le lavamos el carro a la esposa de Nacho, ok, a la ex esposa, y yo no sabía que era la esposa de Nacho, wow, y ella, después más adelante hablando, ella me dice, es que yo los vi a ustedes uniformados, lavando, total, es la perspectiva, yo iba a lavar carro, yo te preguntaba, ¿con qué era que era? ¿agua perriera, agua normal, total, siempre iba con algo, y yo me disfrazaba, yo tenía un personaje que era una negra, yo lavaba carro, no sé qué, y sacaba video, y entonces, este, así te lo dijo la tipa, y viste lo que te dijo, el rico, te voy a poner, te voy a hacer que te veas carro, entonces, claro, entonces ahí tú dices, coño, tenías razón este pana, es visión, pues, ¿sabes? y hay gente que, ¿la veo o no la ve? eso, entonces, lo veo a él, yo sabía que tenía el Porsche amarillo, él viene por la 58, y se va a parar de paso, yo veo que se está bajando ahí, y yo doy una vuelta en u, y yo digo, yo le voy a caer al pana, como tú persiguiste a Che, pero yo no lo estoy persiguiendo, para no tener nada que ver en la industria musical, yo lo quería, era lavar el carro, ok, una vez estábamos haciendo un piloto, estábamos haciendo un piloto, para un canal, que creo que, canal de esos que inventan aquí, que si venezolano te ve, venezolano vaina, tal, de esos, estaba George Harris ahí, y me mandan a hacer como un piloto, para ver si caigo en el programa, y una de esas personas, que yo quería entrevistar, era Nacho yendo al Publix, lo veo, y le digo, para lavarle el carro, y él me dice, dale, yo te llego allá a la tienda, yo le digo, mira, yo le lavo el carro a tu esposa, tal, y llegó, como no sé, al final de la tarde, y llegó, y lo agarraste donde en la calle, claro, lo perseguía hasta el Arepaso, le di una tarjeta, pero el mismo día, que te dijo que no era, no, no, eso fue después, y como sabías que iba para el Arepaso, mamá huevo, porque vi que pasó el carro, y yo di la vuelta en un, hazte uno, parcequita, chente, entonces así yo, así fue, que yo empezó la vuelta, y él llegó al autolavado después, después llega ahí, y lo, y somos, me dijo, papi, píntame el ring, va en el tal, coño de piño, ese día, marico, fue un platal, para el negocio, se mantuvo la relación, de Carwash, mira, y él después me mandó a Cáceres, ahí conocí a Cáceres, una vez que, se le quemó un bombillo, entonces todo él le decía, mira, anda para qué cuna, que ahí cuna te arregla la vuelta, un día de mi cumpleaños, creo que fue en el 2015, algo así, estaba yo en pleno cumpleaños, mi hija está en mi casa, salí de trabajo ese día, llegué a mi casa a las 9 de la noche, y Nacho me llama, no me llama a él, me llama a Aldo, baja con él ahora, me dice, mira, este, este, te estoy llamando de parte de Nacho, porque nos pasó un accidente, no sé qué, se nos inundó el carro, el Porsche, dejaron los vidrios abiertos, algo pasó con el hijo y la llave, bajaron los vidrios, cayó un diluvio, papi, y se nos inundó el carro, inundado, que cuando el padre vino a una piscina, y era mi cumpleaños, yo le digo, pero tienes que buscarlo ya, yo sumo todo, estaría mi cumpleaños, estoy aquí, y yo le dije, papi, yo te puedo buscar el carro, pero, bueno, le meto mano el lunes, y una grúa, la grúa no era, porque era muy bajito, tuve que ir a buscar la grúa, papi, el cumpleaños, yo palo de agua, buscándose carro con gruero, busco la vaina, yo digo que ese día, fue una llamada, porque desde ese día, ya él y yo, hicimos un clic, ¿me entiendes?, porque el carro quedó meses, en mi negocio, porque se le jodió la computadora, después yo lo llamaba, no me atendía, estaba de gira, después ya yo vi, cuando yo había trabajado con él, ¿por qué no me atendía el teléfono?, estaba en la vuelta, tenía el horario volteado, yo estaba de día arreglándole el carro, y de día el que llegaba del estudio, y no me atendía, me atendía de noche, se iba de viaje, fin de semana era imposible verlo, se iba para Venezuela, para Ecuador, para acá, para allá, y ese carro duró meses ahí, ¿qué?, meses que mi socio estaba rechísimo, de que coño ese carro aquí metido, que tal, y el pana no aparecía, para pagarme la factura, y yo una vez, saqué dinero, pedí dinero prestado, y le hice a entender a mi socio, de que mira, esta plata me la mandó Nacho, pero que guardes el carro aquí, para que él se quedara tranquilo, pero yo decía, bueno marico, yo no creo que ese loco se vaya a perder, me voy a dejar el carro aquí, no se sabe, y entonces, este pasa la vaina, y se queda ahí, en el trayecto de ese, de arreglar el carro, este, él venía con una idea, de hacer fiesta, que se llamaba, viva vainacho, algo así, quinchangó, no sé, ese fue el primer evento, que yo trabajé con él, separado, empezamos a buscar unos esponsos, fuimos para el Samad, en ese momento Nacho, no tenía ni 100 mil seguidores, ya va, ni 100 mil, no, ya no te vayas tan allá, ajá, fuiste, como, te llegó, llegó para allá, como volviste a hablar con él, no, porque llegó de viaje, estaba en una gira, llegó, y después, que pasa esa vuelta, este, empezamos, porque se le jodió la computadora, ya pasaron cosas, que no estaban en manos mías, del carro, pues, y yo no podía hacer cosas, sin que él me autorizara, de que no, si gástase la plata en él, entonces, ya no era ese carro, sino era el otro, y después se estaba, se estaba mudando, y después, empezaron a pasar cosas, me llevó una vez, me invitó para una finca, que él tenía en Homestead, y él, yo llego a la finca, el monte estaba alto, la piscina estaba sucia, el tobogán estaba roto, no sé qué, tal, y él, le habían desmantelado un carro, tenía un montante tirado, cuando yo veo, y el pana me dice, se sienta conmigo, y me dice, coño, no tengo tiempo, para atarte ni de que está verdad, sabes, no tengo gente de confianza, porque ya después, cuando tú estás en ese medio, tienes mucha gente al final, pero mucha gente, porque quiere estar contigo, porque tú eres el tipo, pues, pero no ven, ¿me entiendes?, de que en realidad, yo le dije, bueno papi, vean, acá vamos a hacer una cosa, yo te voy a ayudar, a arreglar toda esta vuelta, ¿no sabes?, no tenía luz la finca, le pusimos luz, le arreglamos el tobogán, un pana que se llama Geruncho, ¿me entiendes?, se puso a la orden, fuimos, alquilamos el carrito, cortamos el monte, un carro que no tenía rueda, se lo desmantelaron por completo, se lo llevé hasta para el seguro, tal, hice un poco de vaina, el carro, un Mustang que tenía el tirado, se lo arreglé, le pusimos el aire, todo, ¿me entiendes?, entonces yo trata, yo siempre iba un paso más adelante, de lo que quería el pana, porque yo quería que el pana se sintiera bien conmigo, ¿sabes?, yo le quería, yo le demostré a él mi amistad, ¿sabes?, yo soy pana tuyo, yo todavía sabiendo no es música, yo estoy de es para ti, ¿sabes?, yo te voy a ayudar en lo que tú necesites, porque yo veo que coño, que mucha gente te chupa, y mucha gente no está para ti, pero tienes un gentío todo el día, ¿sabes?, entonces yo me puse para el pana, pues yo dije, bueno yo me voy a poner para esto, para lo otro, yo iba a poner para el estudio, una vez, ellos hicieron un concierto de Miller Lite, y muy inteligente, pues sin pedirle nada, ¿me entiendes?, tú nunca, él mismo me proponía a mí, me decía, papi, me da pena todo lo que tú haces, nunca le pedí entrada, nunca le pedí foto, yo le decía a él, mira, estoy aquí en una parrilla, y él más bien me decía, gracias por invitarme, él me insistió, él me insistía, que él me quería pagar, no es que yo, él se sea el loco, pero yo decía, coño, es que yo no quiero que esta parte ya monetaria, joda la relación, hasta que un día me dijo, piensa en tu chamo, piensa en la oportunidad, piensa en las vainas, yo le dije, bueno dale, pues me voy para su casa, que se sienta conmigo, y él me explica, mira papi, yo necesito una persona que esté conmigo, papi, tú estás dispuesto a hacer esto, y le digo, coño, tengo el carguaje, la vaina, después fui a hablar con mis socios, y le dije, marico, porque marico, yo duraba con él, yo llegaba a mi casa a las 7 de la mañana, mi esposa no entendía que pasaba, y se convirtió ya después en una relación, muy marico, personal, y entonces ya él, llegaba aquí y me llamaba, no está, la primera vez que yo lo veo cantando a él, es una gira que hicieron de Estados Unidos, y cuando yo veo que él está en el show, yo veo que, que él está, pero no, me entiendes, él está como que, y la ropa, y las vainas, y aquí, y me dice, no, yo no tengo a nadie que me lleve la ropa, no sé qué, papi, yo me fui después, compraba zapatos, después estaba pendiente, después ya me estaba empezando a involucrar más con él, ya sabías como más él, cómo era la mujer, estaba ahí para él, siempre, y ahí, cool, pasa, que él va para un estudio, yo me quedaba afuera, si él no me decía, entra para el estudio, yo no entraba, después yo entraba para el estudio, y estaba que si, el cargador no tenía batería, él tomaba monster de la, el blanco con azul, se lo tenía, él fumaba unos cigarros en específico, y él siempre estaba, siempre yo estaba ahí pendiente, y hablaba con él, cualquier mierda, no sabía nada de la industria, cero, después yo veo, que él a veces era como tímido, para involucrarse con la gente, de su propio medio, y digo, coño, yo voy a empezar a hacer sesiones, con los productores, y llamaba a Charo Torres, ya me puse en contacto con Mafio, con Alcove, ¿y cómo hiciste? porque ya yo tenía una relación con Mafio, cuando yo vi a Mafio, yo decía, ¿de dónde conociste a Mafio? porque él me llevó para un estudio, Nacho me llevó para un estudio, y entré, y después poco a poco, Saluda Mafio, Gran Panamá, empecé a involucrarme, un día él me dice, ¿tú conoces a Luyan, y a los mamas? no, ¿tú conoces a DJ Luyan? y yo estaba, me acuerdo, estaba en Miami Beach, en una cena, y yo le digo, sí, trate de comunicarse con ellos, pero él me decía, trate de comunicarse con ellos, como que si yo fuera pan a ellos, y yo buscaba la manera, me metía en Instagram, buscaba, y lo llamo, y apenas lo llamo, me atiende el teléfono, a los cinco días estaba aquí, y yo, papi, pero yo no soy solo, soy yo, y los mamboquín, y después, pero que es una sesión, una sesión es, que tú cuadras un estudio, y vámonos para un estudio, a escuchar música, que es creada, de qué sale, se hace en una sesión, y entonces le digo, mira, él estaba creando, buscar, hacer el disco nuevo, de Chino y Nacho, ok, Lu Yang, estaba pasando por un mal rato, en Puerto Rico, por un mal entendido, de una noticia, y él aprovechó eso y todo, y se vino, se vino para acá, claro, pero se vino papi, a muerte, ¿me entiendes?, él se entregó al proyecto, wow, porque él llegó papi, durmía en colchoneta, agarró su corolita, Lu Yang, Lu Yang y los Mambo y Bifi, los cuatro durmiendo, marico, tenías que ver, lo que hacían era tomar agua, puro Bud Light, esos panas también comenzaron desde cero, ellos ya venían, claro, pero venía como una época nueva, y ahí, no sé, sentimentalmente, todo el mundo estaba involucrado, en otra cosa, ok, y entonces, ahí fue que yo dije, papi, pero estos panas son a fuego, estos son los tipos, papi, en colchonetas, muchas de las canciones, báilame, no te vas, ah, todavía, toda la gente no sabía cómo era el negocio, pero yo tú más o menos estabas como manejando el negocio, pero yo estaba en el estudio, papi, panas, desde el primer, marito, yo los fui a buscar para el aeropuerto, nos fuimos a comer para la esquina de Lechón, ok, no, yo quiero comer arroz, tostones y tal, papi, así, criollo, y los panas ahí, y me entienden, y qué pasó, a qué hora de la vuelta, bueno, nos vemos en el estudio a tal hora, bueno, nos veíamos ahí, papi, hicimos un clip, papi, jodimos, papi, desde ahí, una relación increíble, marito, una relación, marito, que familia, pues, ¿sabes? Ahí vino lo de la separación de Chine y Nacho, yo viví todo ese proceso, ¿sabes? Ese proceso fue bien triste, ¿sabes? Del lado que yo viví de Nacho, no, no fue una vaina que él planificó y dijo, papi, yo no, yo voy a acabar con esto, ¿entiendes? Esos son a veces, yo viví todo, todo el proceso lo viví completo, ok, no fue una vaina, papi, cuando ellos se separan, yo ni sabía quién iba a ser manager de Nacho, yo en ese momento yo decía, ¿quién será? ¿sabes? Ajá, ¿y cómo te llega entonces eso, weón? Porque yo me seguía encargando de las cosas de él, ok, yo me fui de gira con Chine y Nacho para Europa, ¿entiendes? Y yo pedí prestado a un pana que se llama Choy, ¿tú pagaste tu vaina? Él me la pagó, Choy, ¿entiendes? Choy me pagó todo, yo le decía, mira no, que vámonos con Nacho, que en un momento estuvo involucrado en el proyecto, y después hubo un malentendido y se fue, ¿entiendes? Hugo se separaron, pues Nacho y Choy, yo pensé que Choy iba a ser manager, ok, porque yo no, no, yo no sabía nada de eso, ¿sabes? Ok. Y yo estaba ahí, pero yo me atendía de todo, mientras que no llegaba el manager, yo atendía la vuelta. Entonces, Choy, ¿tú le pusiste, quizás te plata prestaba para la...? Choy me pagaba todo, Choy me decía, vámonos para allá, vámonos para allá, y me daba pena, y yo como llego, y me daba efectivo, toma, dale, dale para allá, ahí van a estar, ¿sabes? Fue, porque usted estoy diciendo, pues la parte del crecimiento mía siempre ha sido, personas, marico, que han estado en el momento preciso para el crecimiento, y yo estoy agradecido, a veces yo me pongo a pensar, yo digo, marico, cómo ha habido piezas, marico, fundamentales, para ese tipo de crecimiento, ¿sabes? Todo, marico, todo, todo ha sido, papi, como que una vaina de Dios, marico, yo a veces siento que yo, que yo estoy hablando, o pido, o yo, o yo hago, o me imagino cosas, me suceden, papi, ¿sabes? Yo siento que tengo a Dios al lado ahí, papi, diciéndome qué pasó, qué es lo que hay que hacer, y siempre le pido, papi, ponme dónde hay que yo mato, yo resuelvo ahí, y tengo una relación con Dios, de pana, yo no que me arrodillo, santo nuestro, no, yo rezo con él, de una manera, con el marico, ¿qué pasó? A veces yo le he dicho, yo estoy así en la calle, yo le digo a Dios, yo nunca te he pedido nada, ¿entiendes? Como para chavar y no con él, ¿entiendes? Como para que me diga, carajo, siempre le tiro eso, yo nunca te he pedido nada, yo no sé ni cómo pedirte, no sé cómo es el proceso, ¡Más! ¡Joder! Estás pegado a la mantequilla, lo que te fue aquí, ¿entiendes? Entonces, pero eso es cool, porque eso es como que mi religión con él, pues, ¿sabes? Mi conexión con él, papi, yo a veces digo, a veces me pasan vainas tan fuertes y tan de repente que me pongo a llorar. ¿Pero de alegría o de...? De, claro, es que es una emoción muy heavy, pues, ¿sabes? Es una emoción, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Cuéntame algo que te... Que tenga... Papi, yo soy fanático de la música, yo hago esto porque yo en un momento en Venezuela fui DJ, yo era fanático de la música, el reggaetón, todo, ¿me entiendes? Yo veía, yo lo que estoy viendo ahorita, era hace años, ¿me entiendes? Un sueño, ¿sabes? Era, Luminium, Yandel, Wiss, y después de repente que tú tengas relaciones con los panas como... ¿Entiendes? Como tenemos relaciones... Hoy en día está en tu WhatsApp, que es lo más arrecho, ¿me estás entendiendo? Es cool, ¿sabes? Y tú dices, y asimilar y no cae, y no cae en ese lío de fanático tampoco, porque tienes que después mantener un respeto. Una vez me pasó una anécdota grabando un tema que no hace mucho, pues, Nacho lo mencionó en una entrevista que... que estaba grabando, estábamos grabando el remix de Bailame, y era Yankee oficialmente, y yo me voy... Duramos como dos días, amanecido, y uno de esos... ¿Sabes lo conté en Molusco? Sí, yo estaba así afuera y... y el... y yo estoy así afuera de la... en una mata, agarrando sombra, y decía, uno o dos días, aquí, 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 escuchando la misma pista. Y el día... Y sale Yankee, y yo digo, yo creo que este... Ya yo lo había visto un par de veces. Y yo digo, yo creo que este momento la voy... y lo voy a agarrar. Y él le sale hacia afuera y me dice, con... Y me lanza esa, y me lanza esa, y me lanza esa, y me lanza esa foto, una pastilla, no hacen nada. Exacto, respeta porque están trabajando. Mi mente se me ha pasado, chico, pide una foto. A mí se me olvida quién eres tú cuando yo te iba a decir. ¿Piti Yankee? ¿Piti Yankee? ¿Piti Yankee? Sí, marico. ¿Entiendes? Entonces... Y eso lo aprendiste, cero foto con nadie. Sí, claro, pero una vez me acuerdo que el Uyán me agarra en un hotel que se llama el Gran Meliá, y el papi se mete en el cuarto y yo le empiezo a explicar todo lo que está pasando. No, aquí en Puerto Rico hay uno. Ok. Este... Y él me explica cómo es la vuelta. Y me dice, no, es así, es así, es así. Y siempre yo copiando de... Papi, me acuerdo clarito que cuando pasa la transición de Nacho, yo me voy a reunir para una oficina de un gran amigo mío que se llama Andy Martínez, que es el manager de Yandel. Ok. Booking de My Tower, Booking de Osuna. Normal. Este, me voy a reunir papi y él me abre la oficina papi como que si es de mi mejor amigo de la escuela. Y me atiende y me guía y me organiza y me organiza y tal, tal. Y yo, eso no se me olvida más nunca. Ese pana, yo hablé con él esta mañana. Siempre hablo con él. Marico, qué recho. Y ya andé él ahí, sentado. Tú sabes que una de las preguntas que... Pero es que es arrecho asimilarlo, porque yo... ¿Cómo deja el fanatiqueo ahí? ¿Sabes? Es una de las preguntas que te tenía exactamente eso. Y tú dices, papi, ¿cómo hacía tal cual? Y ya me la respondiste, ¿me entiendes? Porque como... Es arrecho controlarlo. Entonces yo venía y yo cada vez... Yo una vez me iba de viaje con Nacho y nos fuimos para unos ríos, marico, ese viaje fue increíble, marico, nos fuimos para unos ríos. Él no tenía camioneta, él fue y la compró con Irenco, Irenco se la trajo, no sé qué, total, total. Cuando estábamos empezando, nos fuimos de viaje, la familia de él, la familia mía, todo, marico, nos fuimos para unos ríos, la pasamos increíble, marico, y entonces el chavo me decía, coño, esto es lo que yo necesito, o sea, yo rara vez, nosotros fuimos para la nieve, pasamos navidades juntos, toda la vaina, chismo que... Disfrutaban como amigos. Chismo que ahorita no... Dejamos de trabajar porque... No dejamos de trabajar porque peleamos. Ok. ¿Sabes? Nosotros no... Lo de nosotros fue ya una cosa laboral, era intercambio, el cambio de idea laboral, ya estábamos chocando ahí. Pero ¿cómo llega la propuesta, Nacho? Hasta que un día él me dice, estábamos comiendo y me dice, bueno, convierte en mi personal manager, pues. Y yo le dije, papi, yo me hice tarjeta y todo. Y yo me fui a hacer mis tarjetas así, me hice una tarjeta rara, pero el tipo que me hizo la tarjeta me puso piso de la mamá. Y yo, mamá huevo, tenía que poner al revés, persona mala. Y yo, ay, Entonces la gente la veía, entonces me la hizo negra con dorada, tenía que meterle el sol así, y yo, coño, este mamá huevo, ¿me entiendes? Yo estaba emocionado. Y dice, ay, yo soy el personal man. Y no sabías en la industria todavía como tal, como lo que sabes hoy en día. No, 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 nada, nada, cero. Yo lo que hacía era atender llamadas. Papi, para agarrar ese compromiso, papi. No, y que él te lo diera, pues, ¿sabes? Que él te lo diera, pero claro, yo siento que también me gané el supuesto. Exacto, te lo ganaste, es que total es ganado. Porque yo no le dije, coño, yo nunca le suplicaba nada, yo más bien le decía, una vez tuvimos un lío, estábamos en Los Ángeles y estábamos los dos solos, pues, ¿sabes? Y él no sabía qué decir, él me lo preguntaba, y yo esperando al manager, yo decía, coño, ¿cuándo va a venir un manager para que resuelva este pego? ¿Sabes? Ok. No, es que yo lo estaba soñando, ¿me entiendes? Yo, las mismas situaciones que yo, yo también resolvía, y para mí era un estrello, yo llegaba a mi casa y decía, venga, me está llamando esta gente, ¿qué les digo? ¿Cómo hago? Hablaba con mi esposa, le digo, no sé qué me está pasando, ¿qué les digo? Sí o no, no, sí. Entonces después, iba para reuniones y no me tenía que vestir como me he visto así, como vestía con volada a carro. Ok. Pero entonces, hubo un momento que yo me vestía tan bien que se burlaban de mí. Yo parecía, me decían, tú pareces un merenguero dominicano. Yo llegaba en blazer con colbata y la gente estaba, para mí, Jordan, pero así que me he visto yo todo el día. Pero yo iba con mi flu, pero no entendía, no estaba en ese club. Mucho gusto, muy frío, Vargas. Mucho gusto, en el canario. Y fue raro, aprendí a comer. Papi, aprendí a comer. Redactó un email. Increíble, huevo. Toda persona, papi, ha sido, a mí me acuerdo una persona del industria que se llama Jonathan, de Cross, que es mi pana. Aprendí a comer, huevo. Aprendí a comer, aprendí a escribir. Él me regañó, me dijo, papi, ¿cómo tú mandas ese email así? Yo mandaba ese email así, con todo en mayúsculas, y sin coma, sin títulos, gritándole. Hola, ¿cómo estás? Yo no sabía, yo pensé que dije, bueno, voy a escribir todo en mayúsculas y se va a ver bien bonito. Le dice, sangría, pum, pam, pam. Y el pana me llama y me dice, mira, cabrón, prácticamente no estás gritando. Y yo, bueno, yo pienso que ese es así. No, vale, entonces cuando me mandaban el email, yo no lo respondía a tiempo, entonces me decían, mira, te mandamos un email, necesitamos una respuesta, mándanos un PDF. PDF, ¿qué es esa de esta, mamá? ¿Eres loco? No, mándame la foto en JPG, y empezaron después esos léxicos. Mándame, papi, una vez hicimos una canción, y me dijo Nacho, dile a Mafio que te mande el bounce, de la canción. Y yo, ok, dale, sí va. Papi, ¿mánde qué? El bounce. Yo lo voy a pedir. Mira, Mafio, mándame el bounce de la canción. Pero, ¿cómo quiere? ¿En MP3 o en WAP? Venga, yo creo que en las dos. Marico. ¿Cuál es más barato? Marico, y empezó todo ese léxico después de nuevo. Mira, dile a los muchachos que te manden los stands. Ok, yo le pido que me manden los stands. Y yo los pedía, pero yo no sé a qué. ¿Qué son los stands? Yo no sé. Que te manden la canción, este, desglosada como un rompecabezas. Ok. Mánden por partes, para ellos puedes agarrar lo mejor aquí, quita allá, quita acá. Ok, ok. Pues si te mandan el MP3, está vos te apegado y no puedes picar. Ok, ok. Si puedes picar, pero se va a escuchar malísimo. Y entonces, mándame los stands. Y yo, mira los stands. Ok, ¿saliste de trabajar con Nacho? El 16 de septiembre, dejo de trabajar con Nacho. Ya, ya estaba fractura la baixa. Pero que se reunieron, ¿lo hablaron? Yo me reuní con él, le dije, mira, incluso yo, yo intenté buscarle manager antes de yo irme. Ok. Porque yo sentía que yo le debía mucho también al pana, ¿sabes? Me dio una oportunidad, yo aproveché la oportunidad que él me dio y siempre quise, todo lo que, toda la evolución que yo tuve dentro era para sumarse las él. No era para yo irme, yo no pensé que yo me iba a irme. Sí, pero es que tú, tú estás diciendo antes de echarme este cuento que estuvieron perroses laborales, ¿me entiendes? No, es que yo, nunca nos llegamos al insulto, nunca peleamos. No, y nada personal, o sea, tú dices, estoy en un proceso laboral. No, nunca, marico, y más allá del carajo con el pano, del carajo, marico, nosotros, a mí me, me pega, pues, ¿sabes? De que ya ahorita no nos tratamos, ¿sabes? No nos tratamos ahorita. Pero más adelante vinieron ya otros tipos de diferencias que nunca ni se hablaron, ¿sabes? Porque yo, yo soy, este, nosotros quedamos como que, mira, ok, vamos, vámonos, entonces incluso nos dimos la mano y todo, el vino, subió para acá, él estuvo aquí, esto no estaba, no estaba listo, pues, ¿sabes? Pero el vino y sabía, sabía la idea y me dijo, coño, ¿por qué van a yo te llamo? Y ahí te volteaste, ¿qué hiciste, papi? Nada, marico, a llorar por carro, ¿entiendes? Porque no fue fácil, pues, ¿sabes? Y ahí se disuelve todo. Terminas de trabajar con Nacho y estabas trabajando ya con el proyecto de Jerry Dí antes de terminar con Nacho, entonces sigues por esa línea. Sí, me quedo con el proyecto de Jerry, a desarrollarlo, y empiezo la aventura nueva, pero con Jerry, ¿sabes? Ok, pero ya tenías una experiencia. Claro. Pero tú entraste entonces en el mercado también puertorriqueño, porque ya tenías, ya había hecho estas relaciones. ¿Montaste tu disquera cuándo? Este, la disquera se desarrolló en el 2019, más o menos. Ya yo lo venía hablando con Biffy. Ok, y montaste tu disquera, empiezas a, hoy en día con quién estás trabajando ya. Ahorita estamos trabajando con Noriel, está Jay. No, 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 Noriel. Sí, está Jay. Estoy como que apoyando otros artistas que no son míos, pero son de un pana que me dicen pana 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 mío, que se llama Junior. Ok. Pero tú también estás en otras canciones, también has trabajado con Ozuna, con... Sí, claro, pues sabes, al final, todas las conexiones de, todas las conexiones grandes han sido a través de Lu Yang y los Mambo. Luis In, Yandé, Yankee, Balboni, este, Raúl Alejandro, Viano, Trabájate con Yankee. Sí, no le has pedido la foto todavía. No, no es que he trabajado con Yankee, no es que tú vienes y le dices, mira, tienes que hacer esto. Ok. Pero he estado ahí. Ok. Sabes, viendo cómo es el proceso. Ok. Y aprendiendo y jalando. Sion Mileno, Sion Papi, tremenda persona, Noriel. Después ya se creó como una hermandad, ¿sabes? Yo soy Kiles. Ok. Este, Yandé, Lajacuevo, hace muchos equipos a su casa y hizo arrojo con salchicha. Sí. Sí, y le mete. Sí, le mete, cabrón. Mira, no sé, no sé si esto lo podemos hablar, y si no, esto yo lo puedo cortar. Tú me estás hablando de otras cámaras que tú has ido también a terapia psicológica. Sí. ¿Eso lo podemos hablar o no quieres que hablemos de eso? Sí. Cuando me lo recomendaron, estaba pasando por un proceso bien, estaba en pleno peo de la separación con Nacho, estaba como que asimilando todas estas vainas nuevas. Porque no es fácil. No. Ok. Pero no es que por eso es que fui. Exacto, no, sino son muchas cosas. Esto, lo otro, vale. entonces me hicieron una recomendación y fui. 14 sesiones. ¿Qué tal? Increíble. Acá, yo siento que, incluso yo se los dije a la psicóloga, le dije nada, toda persona necesita ir para vos. Necesitas esa persona que te escuche y te diga, y te como que neutro, pues, ¿sabes? Yo quiero ahí una de pareja. Y le he dicho a mi esposa, me dijo, no, yo tengo una tipa que hace un zoom, no, yo no quiero zoom. En vivo. Porque hay muchas, hay muchas cosas que pasan en un matrimonio, que ya sabemos, ya sabemos que no nos podemos bañar juntos, un ejemplo, porque terminamos peleando. Aunque a ti te gusta caleta, a mí es fría. Ajá. Entonces, o, o, o a un día me baño con caliente y después un día con fría, para podernos bañar juntos, o no nos bañamos nunca, pero entonces no me puedes pelear, que es porque no nos bañamos juntos. ¿Sabes? Entonces yo, hay muchas cosas que yo quisiera llevar a la mesa, porque, papi, tenemos 16 años de relación, ¿sabes? Gracias a esa botella de ro, mi hermano. Papi, se me da ro, ya tengo ahí, ahí plastificado. Todavía yo la tengo borracha, ¿me entienden? Cuando ella, ya empieza a decirme, coño, pero es que yo te veo a ti como feo, la vuelvo y la rasco. Toma tu coña, tío. Ahora tienen tres chamos, tienen una familia consagrada, no, ya no tienen los problemas económicos, tienes una disquera. Hay una vaina que me diste tras cámara, que me, que es una vaina que la gente tiene que saber, aparte de lo de lo que me diste, que ibas a terapia psicológica, que por mí me parece muy de ping y muy valiente cuando la gente le dice en cámara, ¿sabes qué? Yo voy a esto y tal, esto me funciona, porque como tú tienes gente que te admira, vas a decir mierda, este pana, yo voy a seguir este tipo de ejemplos. Y hay algo muy importante, que lo que te estaba diciendo, es que te has preparado. Porque me diste tras cámara, ¿sabes? No, Juan, yo me la paso haciendo curso, hago esto, hago lo otro, me preparo, escucho muchos consejos y tal. Y ahorita estamos en tu guardia, en tu cuerpo, y lo voy a decir así, porque a mí me enorgullece, huevón, hombre, de todo lo que has logrado, para estar ahorita en esta oficina tan bonita, para tener lo que tienes hoy en día, para estar en más de tantas canciones, lo que me estabas contando, ¿me entiendes? Y para estar hoy en la industria musical, que es tan difícil, brother. Papi, eres un puto caballo, güey. Sí, pero no, ese caballo, tiene un equipo, aunque no trabajemos juntos, tiene un equipo atrapado. Papi, mil y una personas, que yo a veces digo, papi, yo tengo que estar agradecido con Dios y con la vida, porque me ha dado, papi, y son cool. Pues, ¿sabes? Yo tengo un problema, si ellos no existieran, papi, olvídate que no hay cuna, no hay cuna, y se los agradezco a todos, y todos han sido piezas claves, hasta para jugar con los duris, ¿sabes? Que yo tengo mi escuadrón para jugar. Papi, mira, tenemos un detallito, siempre hacemos un detallito, nosotros como, yo sé que tú estás en la industria musical, siempre tratamos de comprar un apartamento, o una casa, ¿qué quieres tú? ¿Apartamento o casa? Quisiera un apartamento para prestártelo ahorita, porque tú me tienes ahorita. Papi, aprestatelo ahorita. ¿Por qué dame? Mira, papi, esto es con mucho cariño de la familia desde cero, y esto lo hacemos con todo el amor del mundo, lo único que queremos, por favor, no, no, por favor, no, es que te guste. Coño, mierda, ¿verdad? Esto está muy duro, Marisco, oíste, así era la vampa, oíste. Mira, el detalle de tu chavo. Qué duro, Marisco. Carrecho, oíste, Marisco, huevón. Básicamente, ahí quisimos poner todo lo que has contado, lo que hiciste, y después estás en la forma roja, y todo lo que representa tu esfuerzo, bro. Eso es cool, ¿sabes? que yo no, hay gente que puede malinterpretar, porque ya yo he estado en los dos lados, ¿sabes? Cuando tú haces algo cool, hay gente que no lo ve cool, lo ve como que, ah, no me voy a ver, ahora cree que, que influencer, ¿sabes? Y hay gente que lo ve como que, coño, cool, que nosotros tengamos la oportunidad de transmitir a la gente, no es que haga lo mismo que yo, pero que, ¿me entiendes? Nada es imposible, yo le escribo, yo siempre le digo a mi sobrino, papi, no dejes de soñar, ¿sabes? A mí me gusta andar con gente soñadora, ¿sabes? Que yo digo, papi, no, esta gente tal, ¿sabes? A mí no me gusta que me digan un no, yo a lo mejor tengo una idea, y cuando ya la gente pone de primera fila, coño, ¿tú crees? Ya para mí eso es, siempre esa es la última opción, ¿sabes? Totalmente. Esa para mí es la última opción que yo puedo hacer, pero igualito, papi, como te digo, pues en mi vida se siguen sumando todavía gente, papi, como, no sé, Doctor Diente, que ahorita me están pasando cosas tan bonitas, papi, ¿me entiendes? Gracias a Dios, brother, como tú dices, lo tienes de pan al lado, brother, gracias, gracias, Franco, este arte lo hace el artista desde cero, que se llama Franco Garcé, brother, siempre tratamos de hacer un regalo, coño, que sea simbólico, para... Después me voy a volver a comprar el van, métase. No me voy a volver a comprar el van. El hombre llegando en su van, que esto fue lo que le cambió la vida, a la alfombra roja, que fue lo que le pasó al pan. Cuna, papi. Sigue rompiendo. Gracias por tu tiempo. Han pasado varios días desde que hicimos la entrevista, ¿ok? Pero Cuna me llamó y me dijo, Juancito, yo necesito, por favor, darle agradecimiento a las personas que me han sumado en mi vida, para yo hoy poder estar donde estoy. Me pareció demasiado bonito haber crecido a través del agradecimiento, y vino otra vez hoy a su oficina, ¿ok? O sea, vamos a escuchar esto y no tienes que decir. ¡Cuna! ¡Dime! ¡Cuna! ¡A ver! ¡Dime en tu casa! Oye, por tercera vez, la entrevista hacía ya durado. Usted es una serie. Granos ahí, por favor, Pris. Ajá. Ok. Súper orgánico, esto es rápido. Cuéntame, hermano. Gracias por venir. Le estoy diciendo a la gente que, ya les comenté, que estoy aquí nuevamente porque me llamaste, y me pidió que, por favor, esto no podía salir así. No podía salir así porque, este, tenía que darle agradecimiento a las personas que te han sumado. Sí, papi, porque al final, como te dije, pues, como hace rato estuvo aquí, hasta mismo Frankachapa, que, que fue parte de ese angelito que, ¿sabes? Sí. De que, los ángeles, yo le digo así, pues amor, yo que soy loco, y la gente dirá, bueno, que una vez me he medio loco. Yo también lo puedo decir. Pero sí, pero sí, ¿sabes? Y entonces, no pude resumir todo lo que me ha pasado en la entrevista tuya, pero sí me gustaría como que, yo soy bien agradecido, pues, ¿sabes? y hay personas con las que han sido parte clave, marico, de lo que es cuna ahorita, de lo que es mi crecimiento, de todo, y a veces, no, no me pasa, o no me da, o si los veo, jodo, y no les digo, coño, gracias por ser, ¿sabes? Por ser parte fundamental. A veces como que se le olvida eso, o sea, no es que lo tiene presente, no es que no lo tenga presente, pero a veces uno no lo expresa, es lo que es. Y sí, ¿me entienden? Agradecidísimo con toda esa poca gente, que al final a lo mejor tengo con ellos que no hablo ni siquiera un año, o meses, o dos años, pero están aquí siempre, y no, mi mamá es una, que nunca le he dicho, coño, gracias por todo lo que, ¿sabes? A mi esposa, tampoco, ¿me entienden? He tenido el chance, hola, de decirle, mis hermanas, mi papá, mi cuñado, hay primos que tengo, gente que se ha convertido en familia mía aquí, que no quiere decir, a lo mejor cuando lo vean, de que somos los mejores amigos, hay unos que sí, hay unos que no, pero han sido parte de mi crecimiento, y en un momento estuvieron, y en un momento están, yo puedo no tener una buena relación con uno, pero lo llamo y está ahí, ¿sabes? Para cualquier cosa, y siempre, o podemos tener una mala relación, pero siempre me escriben, papi, cualquier cosa cuente conmigo, y eso es cool, pues, ¿sabes? porque tú dices, coño, y uno a veces no va a lograr ese tipo de cosas, y a veces la gente ve lo bonito tuyo, y no sabe, marico, que hay un trasfondo atrás, feísimo, yo estoy pasando ahorita por una mala situación, pero yo estoy, papi, levantado, ¿sabes? yo he compartido mucho con Rae, ¿me entiendes? que él pelea conmigo, de que papi, yo soy hermano tuyo, y yo le he hecho vaina, de que no, no eres hermano mío, ¿me entiendes? Orlando, que está conmigo, marico, para arriba y para abajo, que en un momento que era Orlando TV, papi, fiel, este, mucha, mucha gente, Nene, Elby, como yo hablo contigo, que hemos hablado, como el grupito que tenemos, y por lo menos, Luis Miguel nos contrae una incomodidad, y nosotros estamos ahí, le respondimos al día siguiente, pero ahí estamos, pues sabes, eso es lo que yo me quiero, y se me acorta, ¿me entiendes? o no tengo el chance, o no hay el tiempo, para agradecerle a tanta gente, papi, que todos los tengo aquí, ¿sabes? a lo mejor hay gente que dice, a mí no me nombraste, bueno, pero tú estás ahí, que eso es lo importante, hermano, sí, pero sí, pero más que toda la familia, pues sabes, ahorita, ahorita la familia, papi, a mis hijos, mi esposa, lo vuelvo a decir, mi hermana, ahorita tengo unos apegos con mi hermana, con mi mamá, trato de no, ¿me entiendes? no tengo una relación con mi mamá, porque mi mamá te manda 3, 4 notas de odio, 8 minutos cada una, pero, pero, ¿me entiendes? pero es mi mamá, y la quiero, y está ahí conmigo, mi papá, todo, pues sabes, y mucha gente, y cada día conozco a alguien más, y yo papi, desde el primer, yo tengo ahorita una relación con un pana, que vive en México, y yo papi, tengo una relación con él, como que si fuera una relación de toda la vida, y es mi pana, es mi hermano, y todo, y yo lo digo papi, y lo que, muero por el chamo ahorita, ¿sabes? y lo acabo de conocer papi, por un chisme, ¿sabes? imagínate, a fin de cuenta, a fin de cuenta que una, lo que queda es, yo lo venía diciendo ahorita yo por las escaleras, y es primera vez, huevón, que alguien me llama, decirme como que ya va acá, ¿será que podemos volver a grabar otra cosa, para darle agradecimiento a las personas, o a las personas que lo tengo en mi corazón, y me parece papi, que hayas crecido a través del agradecimiento increíble, mira, a ti te nombraron también amigo, ¿viste? no te voy a ponerle nada, ¡Di bye! ¡Di bye! ¡Di bye! miren, para ganarse los ocho premios con Carlos, es totalmente simple, solamente síguelo en su cuenta de Instagram, que es esta, y en su último post comenta, vengo por mis regalos, hashtag desde cero, y voy por mi limpieza. que venga lo que venga, me siento un ganado.